Radio.com Prefana Pago Pago Prefana Radio Pago Prefana Prefana Radio ¡Héctor Rocho! Prefana Radio.com Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Arranca 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 La trasnoche 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 Encibido Applauso para vos Sí, señor Bienvenidos a todos A la república Argentina, ¿cómo la llevan? ¿Cómo andan? Acá estamos en vivo. Súper noche de miércoles. 18 de marzo. Muchos en cuarentena, loco. Muchos guardados. Hay mucha gente guardada. Mucha gente en cuarentena. Todos escuchando la radio. Muchísima gente del otro lado del Parlante, en algún rincón de la República Argentina. Y nosotros, que aquí estamos abriendo las puertas de la comunicación. Una noche más juntos, chicos. Estamos en vivo, completamente en vivo, desde ahora y hasta la una de la mañana, para hacer con vos una nueva trasnoche para normal. Una nueva noche en Ayte. En vivo y en directo por todos lados, loco. Estamos en www.bevanaradio.com www.bevanaradio.com ¿Saben ustedes que volvimos de manera totalmente independiente? Que estamos en nuestra propia radio. www.bevanaradio.com Somos una radio nativa digital. Somos una radio digital completamente. Te metés en internet. www.bevanaradio.com www.bevanaradio.com Y ahí nos escuchás en vivo. www.bevanaradio.com En vivo nos escuchás en una notebook, en una compu, en una tablet, en un iPad, donde sea. www.bevanaradio.com Estamos en vivo. Pero también tenemos nuestra propia aplicación, la app de Bevanaradio, la app de Bevanaradio. La app de Bevanaradio. ¿Cuál es? Bevanaradio. Buscanos en tu celu, busca la radio del gatito, Bevanar con B larga las dos veces, Bevanar con B larga las dos veces, la radio del gatito. Descargate en tu teléfono, Bevanaradio, le das play y estamos en vivo y en directo en cualquier lugar del mundo. Si tenés iPhone, buscanos en App Store. Si tenés Android, buscanos en Google Play. Bevanaradio, Bevanaradio. Con B larga las dos veces, Bevanaradio. Y ahí estamos en vivo para vos en cualquier lugar del mundo, loco. No tiene interferencia, no hay dial, no hay que estar buscando la sintonía, no hay intermediarios, no hay fritura, no hay pérdida de señal. Tu celu es la radio. Descargate la aplicación de Bevanaradio para escuchar la trasnoche paranormal. Tu celu es la radio. Buscanos, Bevanaradio. En tu App Store, en Google Play, Bevanaradio. Ahí estamos en vivo, loco, eh. Che, 10 de la noche, 4 minutos. Hoy no estoy abriendo el programa en Instagram, pero sí estoy en mi canal de YouTube. Si vas a arroba Héctor Locutor en YouTube, arroba Héctor Locutor en YouTube, ahí nos vemos en vivo, loco. Estoy en mi canal de YouTube. Hola, chiquis, ¿cómo andan? ¿Cómo la llevan? Estoy en vivo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Ahí me podés ver, la previa del programa. En Héctor Locutor, buscame en YouTube, empezás a seguirme. Ahí estoy transmitiendo en vivo. Podés compartir este enlace también, si nos ves en una Smart TV, si nos ves en el teléfono, donde carajo estés. Estoy en vivo en mi cuenta de YouTube, en Héctor Locutor. Y también leo el chat de YouTube, eh. En Héctor Locutor estoy en vivo abriendo la previa de la super trasnoche paranormal. Bueno, repasamos, loco. En vivo en www.bevanaradio.com. www.bevanaradio.com. En cualquier computadora nos escuchás espectacular, con alta calidad de sonido. Estoy en vivo en la app de Bevanaradio. En nuestra propia app de Bevanaradio. Buscanos, descargate la aplicación a tu teléfono y nos escuchás en vivo en tu celu. Tu celu es la radio. Tu celu es la radio, guachina. Ahí estamos en vivo. Estamos en vivo en 40 emisoras de radio. En toda la República Argentina que nos ponen al aire. Nuestra propia red de repetidoras, chicos. Estamos en vivo la trasnoche paranormal. Cada semana suma una nueva cadena de repetidoras, una nueva emisora de radio, una nueva estación que nos pone al aire en todo el país. Voy a saludar a las repetidoras. Hola, chicos. A todas las repetidoras de La Trasnoche Paranormal les mando un beso grande. Ya estoy abriendo el programa. Quiero saber en qué ciudad estamos, a través de qué dial, cómo se llama la radio. Cuéntenme todo en un audio. Así los pongo al aire. Beso para ustedes. Perfecto. Le acabo de mandar un audio a todas las repetidoras de La Trasnoche Paranormal para que ya nos cuenten desde dónde nos están retransmitiendo, en qué ciudad estamos saliendo al aire, loco. ¿Y vos? ¿Y vos dónde estás? Porque esta súper noche de miércoles, hoy en Twitter usamos numeral cementerio paranormal. Si estás ahí del otro lado, ya podés empezar a reportarte. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde, en qué ciudad estás, en qué pueblo, en qué localidad. Contame todo. Numeral cementerio paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral cementerio paranormal. Ya te podés empezar a reportar. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. Hola, Gabriel. Feliz cumple, loco. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde. Numeral cementerio paranormal. En Twitter. Numeral cementerio paranormal. Ya voy a Twitter. Te invito a empezar a reportarte ahora. 140 caracteres, una foto, un video, lo que quieras. Numeral cementerio paranormal. Numeral cementerio paranormal. Todo el mundo a reportarse en Twitter. Noche de miércoles. Historia central. Estreno. Ya arranca la trasnoche. Numeral cementerio paranormal. Numeral cementerio paranormal. Ahí vamos en vivo en Twitter. Numeral cementerio paranormal. Obviamente, estoy en vivo también en YouTube. Hoy no abrí con Instagram Live. Estoy en vivo en mi cuenta de YouTube. Pará que estoy tocando. Uy, me gusta ese efecto. Estoy en vivo en mi canal de YouTube. Ahí estoy. En arroba Héctor Locutor. Mi canal de YouTube. Arroba Héctor Locutor. Saludos a todos en YouTube. Contame desde dónde me escuchás. Hola, Dieguito Rojo quedó en la pop. Sí, quedó con Corol. Le mando un beso, eh. Hola, Héctor. Soy Lucas de Derqui, Pilar, Buenos Aires. Saludos a mi hermano Juaco, que está en bandera Santiago del Estero. Hola, Héctor. Dice Ariel Fanstein. También estoy en YouTube en Héctor Locutor. Saludos a todos, eh. Si están viéndonos ahí por YouTube. Saludos, chicos, eh. Desde dónde nos están viendo. Reportate por todos lados. Y si querés reportarte con un audio de WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. La previa de la trasnoche. Loco, este aplauso es para ustedes, chicos. La super previa de la trasnoche paranormal. En esta gran noche de miércoles. Estamos en vivo. 10 de la noche, 7 minutos. Hoy. Hoy es miércoles, 18 de marzo. Y vos, ¿dónde estás escuchando la radio? Reportate en vivo. Reportate en vivo. Para que voy a Twitter. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Hola. A TR, perro. Suscribite, gato. Vamos, guacho. Vamos, loco. Vamos, guacho. Arriba, chicos. Todos escabios, loco. Todos de cuarentena. Todos hechos mierda. Estamos en vivo. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, Rodrigo. Hola, querido. Por ahí, también en vivo. Nuevo. G, presente. Buenas noches. Reportándome, Héctor. Numeral Cementerio Paranormal. Se suman en vivo de todos lados, de cada lugar de la Argentina. Hola, May López. Buenas para todos. ¿Cómo están? Buen miércoles, Paranormal. Los saludos desde Moreno. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, Redesmig. Rosana en Neuquén. Presente. Numeral Cementerio Paranormal. Mato Barrios. Sí, Héctor. Me reporto desde Berazategui City. En plena cuarentena. Voy a explotar. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, Julieta. También presente José Luis D'Amico. Rod 700. Reportándome desde Quilmes. La ciudad sitiada. Numeral Cementerio Paranormal. ¿Vos? ¿Dónde estás? Hola, Ariel, querido. Hola, Antonella Filoni. Hola, Héctor. Me dicen YouTube. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Siempre te escuchaba en la pop. Me acuerdo hace unos años. Pasan tan rápido. No estabas en Instagram. Rajé para acá, dice Antonella. Ahora capaz voy a Instagram. Arranqué en YouTube. En arroba, en mi cuenta de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. Estoy transmitiendo esta apertura. Hola, Héctor. Buenas noches. Estamos en gama. Libertador, los vigiladores. Ni el coronavirus nos para. Saludos, Héctor, dice Lucas Moyano. Hola, Héctor. Desde Lomas de Zamora, Cevis Pro presente. En mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. También abriéndola tras noche. Hola, Héctor. Tengo una historia. Mándala por WhatsApp, loco. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Quiero que se reporten en vivo. Hay mucha gente en cuarentena. Quiero saber desde dónde nos escuchás esta noche de miércoles. Quiero saludar a todos los que se suman nuevamente y empiezan a seguir a la trasnoche. Y hoy se enteraron de que volvió a la trasnoche. Quiero videos por WhatsApp. Al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Quiero que me envíes tu video por WhatsApp. 11-27-84-107-3. Mira, si estás siguiendo este vivo de YouTube en un Smart TV, a ver quién puede poner en un Smart TV este vivo de YouTube y se sacan una foto conmigo o graban un video donde se vea de fondo que estoy yo ahí en el Smart TV a través de YouTube. En mi canal Héctor Locutor. Te pido por favor hacer un video saludándome, dándome un beso ahí en la pantalla del Smart TV o del teléfono. Y envíame el video por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Tu video en vivo. Mostrame a mí también. Ahí estoy en YouTube. Alguno con un teléfono mostrándome ahí en YouTube. En otro teléfono graban y me envían el video por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Quiero ver videos. Quiero que revienten el carrete del WhatsApp. 11-27-84-107-3. Todo el mundo reportándose. 11-27-84-107-3. Quiero videos. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿A través de qué medio? ¿Estás en Bebanoradio.com? ¿Estás en la app? ¿Estás en mi canal de YouTube? Contame todo. Mostrámelo en un video. 11-27-84-107-3. Te quiero ver de cuarentena, guacho. Te quiero ver de cuarentena, querida. 11-27-84-107-3. Para la gente que no vive en Argentina. El video lo tiene que enviar al más 54-9-11-27-84-107-3. Más 54-9-11-27-84-107-3. Bueno, doctor May, gracias. Ayer a las 2 y media de la mañana, más o menos, me llegó su mail. Vamos, loco. Así que... Les habla el Gaita, el chofer de la mierda de 266. Agradecerles porque eso denota de hasta qué hora se quedaron trabajando. Vamos, guacho, vamos, loco. Antes de empezar el programa también estuvieron trabajando. Por eso hay que suscribirse. Es la única manera de seguir con este proyecto. Que la verdad que demanda muchas horas. Sí, señor. Porque ayer no es que terminó el programa y te fuiste. De hecho, es un mail a las 2 y media de la mañana tuyo. Es cierto. Así que quien sabe hasta qué hora te habrás quedado trabajando con May. Así que agradecerte la voluntad, las horas de laburo, las ganas, la onda que le ponen. Y bueno, está a la vista todo lo que hacen porque la verdad que es el mejor programa que hay hoy en día en la Argentina. En plataforma digital, en la radio, donde sea. No tienen comparación ni imitación en ningún lado. Así que gracias y bueno, el Gaita siempre fiel acá escuchándolos. Gracias, Gaita, querido. Y este aplauso es para vos, loquito. 10 de la noche, 12 minutos. A suscribirse a Bebana Radio, chicos. Volvimos porque todo el mundo pedía que vuelva la trasnoche paranormal. Volvimos en nuestra propia radio. Creamos a Bebana Radio, nuestra radio nativa digital. Bebana Radio, no hay intermediarios, no hay una empresa detrás. Somos una radio autogestionada. Somos una radio independiente. Aquí no hay pauta pública, no hay pauta privada, no hay línea editorial. Vos y nosotros juntos con el programa que amamos hacer, la trasnoche paranormal. Por eso es muy importante que te suscribas. Escucha bien, descargarte el programa, descargarte la app de Bebana Radio es totalmente gratis. Si vos buscás ahora en App Store, en Google Play, Bebana Radio, es totalmente gratis nuestra aplicación. Escuchar el programa te habrás dado cuenta que también es completamente gratis. Completamente gratis para escuchar la trasnoche paranormal. Pero, si te suscribís a Bebana, entras automáticamente en un montón de premios y de sorteos. Ya regalamos máquinas arcades de Sona Arcade Multijuegos. Ya regalamos computadoras. Se viene otra máquina arcade muy pronto. Además, cuando te suscribís a Bebana Radio, podés escuchar los programas grabados. Podés escucharnos en cualquier horario. Somos como Netflix, pero de la radio. Podés descargarte los programas. Quiero decirte que no te perdiste nada. Si recién te enteraste que volvimos, todos los programas que hicimos durante el año pasado, casi 200 ediciones de Trasnoche Paranormal ya están colgadas en Spotify. Si vos vas a Spotify y buscás Trasnoche Paranormal, podés ponerte al día. Están totalmente gratis y liberados los programas del año pasado. Los programas de este año los estamos subiendo a BebanaRadio.com. Si te suscribís a Bebana Radio, podés acceder a los programas cuando quieras. Nos escuchás en vivo, como ahora, 10 y cuarto de la noche de este miércoles 18 de marzo. Pero podés reiniciar el programa y escucharnos tantas veces como quieras. Podés ponerte al día haciendo maratón de Trasnoche Paranormal. Podés descargarte los programas. Te los bajás en MP3, a tu computadora o a tu teléfono celular. Y los bajás a un pendrive. Y nos escuchás en el estereo del auto o en la compu. Y coleccionás los programas de Trasnoche Paranormal. Y nos escuchás cuando quieras. Y haces maratón. Y ya sos el dueño del programa, ¿entendés? Todo por suscribirse. Pero fundamentalmente, cuando te suscribís a Bebana Radio, haces tu aporte, tu granito de arena para sostener a la radio. Para que podamos seguir haciendo la Trasnoche Paranormal. Para que Bebana Radio siga creciendo. Para que pueda volver la fonoterapia. Para que podamos seguir siendo independientes y autogestionados. Por eso, suscribite a Bebana Radio. Mirá todo lo que podés hacer tan solo con 150 pesos por mes. La suscripción de Bebana Radio cuesta 150 mangos por mes. Más barato que un atado de puchos. Casi lo mismo que una gaseosa de 2 litros. 150 mangos por mes si nos tenés a nosotros todas las noches. Y no nos vamos nunca más. Ayudanos. Es un club. Es una membresía. Es una radio comunitaria. Es una radio cooperativa. Es un proyecto de todos. Por eso, suscribite a Bebana Radio. ¿Podés suscribirte? ¿Podés hacer tu aporte de 150 mangos? Bueno, no lo dudes. Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de débito. Podés suscribirte en efectivo. Yendo a un Rappi Pago o Pago Fácil. Podés suscribirte con cuenta de Mercado Pago. Podés suscribirte con tarjeta Wallah. Podés suscribirte con transferencia bancaria online al CBU Bebana. CBU Bebana. Podés suscribirte con Mercado Pago. Si estás en otro país, también te podés suscribir. También nos podés ayudar. Si estás en otro país, podés suscribirte con PayPal. Si estás en otro país, te podés suscribir con Western Union. Si estás en otro país, te podés suscribir con Moregiros. No lo dudes y suscribite esta misma noche. Mirá, escuchá. Entrá a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí estamos en vivo, ¿eh? Si te querés suscribir ahora mismo, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. En esa página web tenés todas las opciones de suscripción. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Si no, en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor, al lado de mi foto, en mi biografía, hay un link que tiene todas las opciones de suscripción. Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, al lado de mi biografía, te podés suscribir ahora mismo. Si me seguís en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK también. Al lado de mi foto de biografía de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, tenés un link, te podés suscribir ahora mismo. Al lado de mi foto de bio de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Si no te queda claro, envíame un texto por WhatsApp que diga, Héctor, yo quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Envíame ahora. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3. Si ya te habías suscripto y te colgaste, no pudiste pagar, tuviste algún inconveniente, no nos expliques nada. Volvenos a escribir al WhatsApp, Héctor, quiero retomar la suscripción. Al 11-27-84-107-3. Con mucho gusto te recibimos. 11-27-84-107-3. Esto es voluntario, desde el amor, desde el afecto. 11-27-84-107-3. Me podés mandar un mensaje por privado en cualquiera de mis redes sociales. Si me seguís en Twitter, mandame un sobrecito en arroba Héctor Locutor Héctor. Quiero suscribirme, pasame el link, loco. Escribime por arroba Héctor Locutor. Privado por Instagram también, en arroba Héctor Locutor OK. Cualquiera de mis redes sociales. Si me seguís en Twitter, mandame un privado, un sobrecito en arroba Héctor Locutor Héctor. Quiero suscribirme. Si me seguís en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Escribime en privado, quiero suscribirme. Y hoy, hoy tenemos una misión bebanera que ya te la cuento en vivo. Porque está explotando el WhatsApp. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va Héctor? Bien loco. Estamos trabajando y escuchándote a través de la 99.3 y de bragar-medio-bragado.com. Desde Bragado. Un abrazo. ¡Vamos, Bragado! ¡Vamos! Héctor, querido. ¡Hola! Como siempre, sintonizando la 90.5 Femme Altura desde Villalía, en San Antonio de Areco. Estamos a full acá con la abuela. Estamos escuchando que me damos un beso. Carlos también está. ¡Eh, querido! ¡Hola, Carlos! Esta noche es paranormal. Estoy acá con un pañal paranormal. ¡Vamos, Trucel, querido! Chicos, estamos en vivo. 10 y 20 de la noche. Hoy, hoy hay una misión bebanera muy especial. Porque ustedes saben que además de suscribirse, pueden hacer una donación bebanera que nos viene muy bien. Héctor, mandale saludos a Andrea Leal, que te está viendo en Uruguay. Saludos, Andrea. Hoy, escuchen bien. La misión bebanera es una ayuda bebanera. A ver quién nos puede ayudar. Una ayuda bebanera de 200 mangos. Estés o no, suscripto o suscripta, una ayuda bebanera de dos gambas. Hoy, bancanos con una ayuda bebanera de 200 pesos, si podés. ¿Bien? Una ayuda bebanera de 200 mangos. La voy a compartir en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor. Tweet fijado. Hoy, hoy necesitamos una ayuda bebanera de 200 pesos. A ver, ahí va, en este link, estés o no suscripto o suscripta. Lo voy a copiar ahora en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor. Lo dejo fijado. Cementerio, cementerio paranormal. Ahí va. Ahora, lo tuiteo. Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Lo dejo fijado. ¿Bien? Hoy necesitamos una ayuda bebanera de 200 P en ese link que acabo de dejar en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor. Vas a mi Twitter, en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Tweet fijado. Ayúdanos, loco, en vivo. Ayúdanos, loquita. Si te gusta el programa, si te gusta la trasnoche, ayúdanos a seguir, a que crezca, a que vuelva la fono. Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Tweet fijado. Le das ahí al tweet fijado y haces una ayuda bebanera. Estés suscripto o no, de 200 P. Ayuda bebanera de 200 P. Hoy en vivo, chicos. Vamos Héctor, varé la presente. Che, los saludo en YouTube. Me voy a Instagram. Chau, chau, chau. Sigan por Bebana Radio. Bien, finalizo YouTube Live. Esto es en vivo, chicos. ¿Y vos qué decís? Ahora estoy sin trabajo y desempleado, viendo a mis viejos. Por eso no me suscribo. Vamos, loco. Pero quédense tranquilos que ni bien consiga trabajo que estoy a la espera de un llamado, lo primero que voy a hacer. Vamos, loco, amiguito, genio. Esta es la historia real de el micrófono maldito de la trasnoche paranormal. Un cagazo, ¿no? Mamá, Héctor, cómo nos cagamos todos. Cómo nos cagamos todos en Instagram, la verdad. Nos cagamos todos hasta las patas, ¿no? Terrible, no. Mirá, Héctor, si vas a sortear, no sortees más micrófono. Porque la verdad, terminamos todos en Gualichado y vamos a terminar todos muertos. Que está horrible. Ojalá que no. Te digo, no sortees más micrófono y si sorteás, no lo toques. No lo toques, no lo toques, querido. Así que, la verdad, fue terrible, Héctor. Nos cagamos de las patas, fue terrible. Olvidate. Hola, Héctor, acá la policía no descansa. Vamos, la poli. Te mandamos saludos acá de la patrulla. Saludos, guachines. Esta noche no se duerme. Esta noche no se duerme y ahora estoy en vivo en Instagram en arroa, Héctor Locutor OK. Hola, chicos. Estoy haciendo un Instagram vivo ahora, ¿eh? Me fui de YouTube y ahora estoy en Instagram en arroa, Héctor Locutor OK. Hola a todos. Los voy saludando en vivo. Estamos abriendo una súper trasnoche paranormal. Noche de miércoles hoy usamos en Twitter numeral cementerio paranormal. Si estás ahí del otro lado, ya podés empezar a reportarte. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. Numeral cementerio paranormal. Vamos en vivo. Numeral cementerio paranormal. Hoy en Twitter. Numeral cementerio paranormal. Voy saludando a todos los que se van sumando. Saludos desde Rusia, dice Nicolás Sánchez. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en arroa, Héctor Locutor OK. Arroa, Héctor Locutor OK. Estamos abriendo una nueva trasnoche paranormal. Noche de miércoles. 19 grados 9 en Buenos Aires. 10 de la noche, 23 minutos. Hoy hay historia estreno. Hola, Capo, dice Sergio. Saludos, Héctor. Presente como todas las noches. Sos el número uno. Hola, Raiman. Hola, Ramirito. Todos conectados en vivo. Hola, Grosso Héctor. Sir Martín. Héctor, metele loco. Seguí la tu vieja, dice Alexis Olmedo. Vamos, Héctor. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroa, Héctor Locutor OK. Ruta 40, Bariloche. Velocidad reducida por humo. Equipo operando por incendio. Atención. Héctor, saludos desde Moreno. Hola, Gerg White Man. Luis Piti Romero. Mar al Mará se une. Hola, Cali Nassif. Hola, A360. En vivo por todos lados, chicos. Hola, Fabi, querido. Hola, Alexis. Voy en vivo a Twitter. Numeral cementerio paranormal. A ver qué dicen por ahí. Numeral cementerio paranormal. Última vueltita y arrancamos el programa. Numeral cementerio paranormal. Repórtense. Etitor, mandame besos. Dice Belu Rizos. Hola, Jeff Temkrolova. Buenas, Bebaneros. Saludos desde Comodoro Rivadavia Chubut. Fotito del cementerio recoleta. En una de mis visitas a Buenos Aires. Numeral cementerio paranormal. Juan Pablo Martínez, también en vivo. Hola, Ani Alec. Cuarenteando en Paraná. Hola, Lina Márquez. Hola, Dani. Hola, Héctor. Reportándome desde Temperley. Numeral cementerio paranormal. Hola, también en vivo por ahí. José Luis D'Amico. Maxi Alarcón. Vamos, testículos de codorniz. Esta noche no se duerme, Héctor. Numeral cementerio paranormal. Reportándome, como siempre, desde Rivadavia Mendoza. Dice Nelson Marcelo. Hola, hola, Rodri, querido. Cintia Alegre. Hola, Davey. Make up. Vamos, loco. Numeral cementerio paranormal. Miriam Nazarito. Ricardo Gallardo en vivo. Todos conectados por todos lados. Ahora estoy en Twitter. César Ariel Martínez. Hola, Héctor. En un urnario pusieron un dólar posta. Y el de arriba a la derecha será algún pariente tuyo. Luis Rossi, no. Numeral cementerio paranormal. Numeral cementerio paranormal. Se suman en vivo por ahí también. Estoy en vivo en Twitter. Hola, Francisco País. Cuando no se sabía nada de Héctor, sacó su propia radio y volvió el terror. Numeral cementerio paranormal. Hola, Rodri. Hola, Daniela Petiza. Negra mamba. Dice ya la segunda pava de mate. Firmes hace horas con el pre-bonus. Listos desde Belgrano. Vamos a mover los deditos. Buenas noches, Héctor. Vamos, banda. Numeral cementerio paranormal. Estoy en vivo ahora en Twitter. Hola, Ezequiel. Noche tranqui y bebana. Numeral cementerio paranormal. Hola, Romy. También presente por ahí. También conectados desde cada rincón de la República Argentina y del mundo, chicos. Hola, guachis. Me reporto desde Corrientes. Dejo fotitos de las plantitas frutales que tengo en casa. Numeral cementerio paranormal. Hola, Ariel. Hola, en la cabina del camión. Numeral cementerio paranormal. Normal alcohol en gel y desinfectante. Karina Abril presente en este miércoles. Hola, Gustavo Villalba. Ya somos trending topic 8 en Argentina. Numeral cementerio paranormal. Vamos, guacho. Vamos. Ya lideramos las tendencias de Argentina. Puesto 8. Seguí tuiteando. Numeral cementerio paranormal. Numeral cementerio paranormal. Esta es la banda más grosa de Argentina. Hola, Héctor. Desde Ayacucho. Dice, también presente. Bienvenido, Rodríguez. Presente por ahí también. Numeral cementerio paranormal. Numeral cementerio paranormal. Hola. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Bien. Estamos nuevamente escuchando a Ivana Radio. Vamos, vamos, vamos. Un abrazo enorme para todos ustedes. Cuarentena paranormal. Todos de cuarentena. Hola, Dana Fleiser. También presente ahí en Las Vegas. Hola, Gus Villalba. Hola, Héctor. Con Antonella nos reportamos. Numeral cementerio paranormal. Formosa Capital presente. Dice, Rock Suite. Hola, Magu. Hola, Rem Barcia. Hola, amigo. Desde Bolívar. Hola, Ángela Vaca. Ahora estoy en Instagram. En arroba, Héctor Locutor OK. Mi cuenta de Instagram en vivo. Transmitiendo completamente en vivo. En arroba, Héctor Locutor OK. Cris de Lugano presente. Mumy Cáceres presente. Saludos desde Pi, la provincia de Buenos Aires. Ángel dice, hola, querida. Hola, Mariano Abiuso. Hola, Crailan 88. Saludame de nuevo. Se corta la señal. Dice, Mara Almaraz. ¿Cómo que se corta, chicos? ¿Estamos en vivo? Estamos completamente en vivo, loco. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal, Héctor. Me encanta tu programa. Hola, Fabi, querido. Hola a todos. Numeral Cementerio Paranormal. Martiniano 79. Pasando la cuarentena en Cementerio Paranormal. Desde Resistencia, Chaco. Totalmente aislada, Héctor. Hola, desde Tristán Suárez. Dice Adriana. Hola, loco, a todos. En vivo y en directo. Los voy saludando. Numeral Cementerio Paranormal. Pará, 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 pará. Qué bien vivo, ¿eh? Numeral Cementerio Paranormal. Y vos, ¿en qué rincón de la Argentina o del mundo nos haces el aguante? Numeral Cementerio Paranormal. Ahí estamos en vivo. Numeral Cementerio Paranormal. Reportate. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde. Numeral Cementerio Paranormal. Ese es el hashtag. Hoy tuiteamos Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. No estaría entendiendo, así que no... Porque no entiendo de qué hablan. Bueno, bueno. No sé por qué se me dan tanto una audio entre ustedes. Hagan un grupo individual, manga de giles. No, bueno, bueno. No te calentes. Chau, chau. No te calentes. Numeral Cementerio Paranormal. No te tenés que enojar. Numeral Cementerio Paranormal. Estamos en vivo, chicos. Numeral Cementerio Paranormal. A reportarse. En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad nos hacen el aguante. Numeral Cementerio Paranormal. Hoy es una súper noche de miércoles con todo, loco. Súper noche de miércoles con todo. Numeral Cementerio Paranormal. A reportarse. Numeral Cementerio Paranormal. Fotos. Fotos y videos también. Quiero videos en WhatsApp. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Tu video reportándote al 11 27 84 107 3. Ahí estamos en vivo y arranca la trasnoche. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, Charbelita. Hola, Héctor. Reportándome desde Tucumán. En el quilombo de mi habitación. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, querido. Viendo la previa de la trasnoche. Numeral Cementerio Paranormal. Lomas de Zamora presente. Dice Alexis Banfield. Numeral Cementerio Paranormal, chicos. Hola, Sin Cime. Hola, Fabi, querido. Hola, Darío Morrison. Hola a todos presentes de todos lados del país. Hola, Néstor. La Guardia Nocturna. Desde Ramos Mejía. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, Rodri. Numeral Cementerio Paranormal. Vos, ¿dónde estás? Hola, Aldana. Desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, Candela. Un beso para vos también. Hola, Sole. Hola, Cali. Hola, Adri Poncio. Hola, Mar. Hola a todos en vivo, chicos. Está abriendo la trasnoche con todos. Diez y media. Vos, ¿dónde estás? Vos, ¿dónde estás? Y vos, ¿dónde estás? Y vos, ¿dónde estás? Reportate, reportate, reportate. Y vos, y vos, y vos, ¿dónde estás? Reportate. Hola. Llegué tarde, pero llegué, dice Florencia Escarlato. Todos conectados. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, 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 hola. Hola, Héctor, Rosy. Soy Carlanga de acá de Munro. Hola, Carlanga. Escuchando desde mi trabajo. Aguante, la trasnoche Paranormal. Aguante, loco. Escucho todas las noches. Gracias, querido. Cuídate, Héctor, porque te va a ganar Chucky. Esa. Hola, dice César Ariel Martínez. Vamos, Héctor, pasando esta cuarentena desde Morón. Haciendo trabajos en War y escuchando historias de terror. Qué miedito. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Hola, Belus Rizos. Rafael Calzada presente. Hola, Dure Mariela. Hola a todos, che. Escuchen bien. Misión Bebanera de hoy. Una ayuda bebanera de 200. Mango, no sean ratas. A ver quién puede hacer. Estés suscripto o no. Una ayuda bebanera de 200 pesos. Vas a mi cuenta de Twitter. En arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Tienes el tuit fijado. Vas a mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Tuit fijado. Hacé tu aporte bebanero. Tu ayuda bebanera de 200 mangos. Ahora lo podés hacer. Vas a mi cuenta de Twitter. En arroba Héctor Locutor. Tuit fijado. Arroba Héctor Locutor. Tuit fijado. Y si no, envíame un WhatsApp, Héctor. Quiero hacer la ayuda bebanera. Mandame el link al 112784-1073. 112784-1073. Loco, ahora somos Trending Topic 7. Trending Topic 7 en Argentina. 7 guachos, eh. Hola, mirando el video del cementerio que subiste. Miedo, saludos para la Gaby de las Heras. Te queremos, Titor. Desde el Malten. Chut. Jonah también presente. Hola, Héctor. Chaco presente. Hola, Héctor. Estoy esperando tus historias. Contá la mía. Hola, Aris González. También en vivo. Estoy en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. Hola, Héctor. Dicen por ahí. Numeral Cementerio Paranormal que ya es líder en las tendencias 7 en Argentina. Sigan twisteando, guachos. Sigan twisteando. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Dicen por ahí que está cortándose el Instagram Live. ¿Qué pasa? Para que voy de nuevo en vivo con ustedes. Esto es totalmente en vivo, chicos, eh. En vivo y en directo. Numeral Cementerio Paranormal. Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. En vivo y en directo. Todo el mundo reportándose ya. Puesto 7 en Argentina. Puesto 7. Numeral Cementerio Paranormal. Volví al Instagram vivo. Estoy en arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Hola Héctor. Hola Héctor. Volví después de un gran tiempo. Me dicen muchos por ahí. Síganme en mi canal de YouTube. Porque voy a empezar a subir los videos. Síganme en mi canal de YouTube. Porque le vamos a poner toda la pila. Y todas las historias centrales. Las históricas y las nuevas. Y todos los programas de la trasnoche. Los vamos a subir a YouTube. Síganme en arroba Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube. Para no perderte nada. Y activá la campanita. En arroba Héctor Locutor. Seguime en YouTube. Activá la campana. Porque muy pronto. Todos los programas de la trasnoche. Los vamos a subir a YouTube. Seguime. Arroba Héctor Locutor. Mi canal de YouTube. Dale click a la campanita. Saludos al chiqui y a figu. Son fanáticos tuyos. Dice Sandro. Quiero videos loco. Estoy hablando solo guachos. No. Están ustedes en cada rincón del país y del mundo. Quiero ver videos. Cómo se vive la cuarentena. Mandame tu video al 11. 27 84. 107 3. Tu video por WhatsApp. 11 27 84. 107 3. Desde Claypool Towers. Dice Víctor Lescano. Hola guachos. Cami también presente. Fran 16. Qué bueno Héctor. Dice Mariel. Hola a todos por ahí. Quiero ver videos. 11 27 84. 107 3. Mauro Barrios. 11 27 84. 10 7 3. Jennifer. Nicole. Se van sumando en vivo. Hola loco. Dejá de colgarte el wifi del vecino. Ya te empecé a seguir en YouTube. Síganme que no los voy a defraudar. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. ¿Vos dónde estás? Reportate en Twitter. Una vuelta más y arranca el programa. Numeral Cementerio Paranormal. Voy a Twitter. Quiero escuchar las historias Héctor. Hola Henry 2.0. Ya puesto 6 en Argentina. Vamos carajo. Como me dice Belus Rusos. Puesto 6. Puesto 6. Puesto, 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 puesto 6. Puesto 6. Trending Topic 6 en Argentina. Seguí twisteando. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Ya arranca la trasnoche. Hoy hay historia estreno. No te cuelgues, ¿eh? Numeral Cementerio Paranormal. Estamos en vivo. ¿Vos dónde estás? Numeral Cementerio Paranormal. Hola Miriam. Hola Milo Paladino. Buenas guachos lindos. Numeral Cementerio Paranormal. Lulu Pepa 88. También en vivo Darío Morrison. Agatha Levian Pole. Acá en mi cama con el gatito. Saludos Quilmeño. Héctor, Numeral Cementerio Paranormal. Lanús arrancando con vos Héctor. Dice Pablo. Saluda Lady Hueso. Beso Lady para vos también. Hola Walter Metalero. Numeral Cementerio Paranormal. Hola Rod 700. Hola a todos por ahí. Leviatán también se suma. Rodrigo. Rodrigo. Nos ve en el puesto 4. Puesto 4 en Argentina. Numeral Cementerio Paranormal. Una locura guachos esto, ¿eh? Todavía no empezó el programa, loco, ¿eh? Numeral Cementerio Paranormal. Qué ganas de volver con la Fono. Qué ganas de hacer los viernes en vivo. Qué ganas de hacer el Vira Ochentómetro y disco bizarra. Ayúdennos. Suscríbanse a Bebana. www.bebana.radio.com barra me quiero suscribir. Suscribite para ayudarnos. www.bebana.radio.com barra me quiero suscribir. Vamos, loco, ¿eh? Hola Juan Pablo, querido. Haciendo la guanta Héctor Rossi. Los mejores oyentes de la trasnoche por Bebana. Numeral Cementerio Paranormal. Hola Debbie Makeup. Hola Flor Wasowski. Numeral Cementerio Paranormal. Vamos Héctor. Hola Jorjito. Puesto 4 en Argentina. Emilia Alejandra Mancilla. Santiago del Estero presente. Héctor. Numeral Cementerio Paranormal. Paranormal. Che, si vos tenés una radio o conoces a alguien que tiene una radio en el interior del país, pedile por favor que nos escriba o escribime vos al WhatsApp 112784073 porque podés retransmitir completamente gratis la trasnoche paranormal. Escribime por WhatsApp. Si tenés una radio, si conoces a alguien que tenga una radio, que me escriba por WhatsApp al 112784073 que podés retransmitir gratis y en vivo la trasnoche paranormal a tu ciudad. Hola Elsa Ester. Me reporto desde San Justo. Editor. Todos conectados. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Saben ustedes que en mi cuenta de Twitter en arroba Héctor Locutora hay un tuit fijado. Hoy pedimos una ayuda bebanera. Estés suscrito o no. 200 mangos. ¿Nos podés ayudar? Pasa mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. A ver quién puede cumplir con la ayuda bebanera. A ver quién puede hacer la ayuda bebanera. Por favor. Pasa mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor y haces la ayuda bebanera. Si me seguís en Instagram, mandame un privado en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Mandame por favor en arroba Héctor Locutor, ok. Un privado en mi Instagram. Te paso el link para la ayuda bebanera. Ayuda bebanera. Vamos, guacho, eh. Una vuelta más y abrimos la trasnoche. Hola, Leandro Talavera. Buenas, bebana. Acepto la cuarentena, Héctor. Numeral cementerio paranormal. Puesto 5 en Argentina. Numeral cementerio paranormal. Chiro. Vamos, Héctor, querido. Agustín Leiva. Emma Canzuga. Así se sobrevive en la Argentina. Numeral. Numeral cementerio paranormal. No sé, pero todo esto me hace comer el doble. Soy la única numeral cementerio paranormal. Hola a todos conectados por ahí de cada rincón de la Argentina y del mundo. Numeral cementerio paranormal. Numeral cementerio paranormal. Hola, Héctor. Quiero escuchar tus historias. Hola, Diego Villolvo. Hola, Manu 27. Está tipo de staff. Fabián. Todos conectados, loco, eh. Pato Díaz también en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Vamos, guacho. Vamos, que arranca el programa. ¿Están listos? Le ponemos primera. Cierro el vivo de Instagram. Chau, chiquis. Vayan a Bebana. Bebanaradio.com o en nuestra app Bebana Radio. Descargate la app de Bebana Radio. Ahora que quiero hacer un par de historias antes de empezar. Estamos en vivo arrancando la trasnoche. Si todavía no te descargaste Bebana Radio, buscanos en tu App Store, en tu Google Play. Busca Bebana Radio, la radio del gatito. Bebana con velarga las dos veces. Descargate la app. Tu celo es la radio. No cuelgues. Perfecto. Primera historia. Tu celo es la radio. Hago una segunda historia. Esto es en vivo, chicos. Bánquenme un segundo y ya empieza el programa. Segunda historia que hago en vivo. Sí, señor. Ahí va. Y... Lo otro que te quiero contar es que te tenés que suscribir a Bebana Radio. La transmisión es totalmente y completamente gratis. Bajarse la app es completamente gratis. Pero somos una radio independiente, autogestionada. ¿Nos querés ayudar? Solo 150 mangos por mes. Suscribite a Bebana Radio deslizando para arriba. Perfecto. Acabo de hacer otra historia. Esto es en vivo, chicos. Le estoy metiendo con todo. Soy el hombre orquesta. Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Reportate vos también. ¿En qué rincón de la Argentina nos estás escuchando? Numeral Cementerio Paranormal. Arranca o no arranca, pero siempre arranca, capo. Vamos, vamos, Héctor. Y como dice mi amigo Mauricio, vamos, viva la joda. ¿Qué? Complejo Danza FM. La 92.3 de la ciudad de Mercedes. En vivo, che. Vamos, Mercedes, guacho. Todos conectados en vivo, ¿eh? Numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. La última. Si vos querés sumarte como auspiciante de Bebana Radio, quiero decirte que lo podés hacer, ¿sabés? Claro, guacho. Vos te podés sumar con tu auspicio a Bebana Radio. Si tenés un comercio, un local, brindas un servicio, sos emprendedor, tenés un negocio, podés publicitar totalmente a un costo muy económico en Bebana Radio. Auspicio Slowcast. ¿Te interesa llegar a la comunidad que está en Trending Topic Nacional todas las noches hoy? Tete 5. Ya podés escribirme. Mandame un WhatsApp. 11 27 84 107 3. Desliza para arriba, si no. Esa. Ahí va. Me quedé sin cortina, pero estamos en vivo, loco, ¿eh? Claro. Escuchame. Esto es en vivo. ¿Qué dicen por ahí? 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Lo bueno, muchachos, hay que verle el lado positivo a todo esto, es que podemos estar en casa con nuestros hijos, disfrutar de su compañía en la semana, que por lo común están gran parte del tiempo en el colegio, y poder reforzar los lazos, y nada, y poder compartir con ellos cosas que hacen... ¡No! ¡¿Qué hicieron a Concha de Subarco de puta?! No, 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 por favor. No estaría entendiendo, así que no... Porque no entiendo de qué hablan. Bueno, señora. No sé por qué se me dan tanto un audio entre ustedes, hagan un grupo individual, manga de giles. Bueno, no te enojes. ¡Chao! Chau. Está arrancando la trasnoche, acá hay gente que todavía no nos escuchó y no reconoce de qué se trata, loco. 10 de la noche, 41 minutos. Ya empieza la trasnoche, no se vayan, estamos en vivo. Hoy hay Historia Central Estreno. ¿Están listos? Suban el volumen, entonces, si están listos. Por favor, envíen su video al WhatsApp 11 27 84 107 3. Dice... Sí, sí. La noche en la... Arriba, arriba, arriba. Con Héctor Rossi. Sí, sí. En Bebana Radio, de 22 a 1. ¡Vamos, que arranca! Mucha gente te está esperando, porque ustedes, porque ustedes, son número uno, en la radio, de la Argentina, de la Argentina. Pásenla bien, pasenla bien, a TR Perro. A TR Perro. Para vos, Héctor Rossi. ¿De parte de quién, guacho? ¿De parte de quién? ¿De quién? Alex y a mí, Alex y a nadie, papá. Hoy usamos numeral cementerio paranormal. Hoy usamos numeral cementerio paranormal. En Twitter, guacho. La noche en la... Con Héctor Rossi. ¿Qué soy yo? En Bebana Radio. En Bebana, de 22 a 1. Mucha gente. Mucha gente. Te está esperando. Te está esperando. Porque ustedes, porque ustedes, son número uno, son número uno, en la radio, en la radio, de la Argentina, de la Argentina. Pásenla bien, pasenla bien, a TR Perro. A TR Perro. Bienvenidos a la trasnoche, guacho. Son las 10. Son las 10. Y desde ahora, la noche en la... Héctor Rossi y un gran equipo. Hasta la 1 a.m. La noche en la... Aplausos, por favor. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Yurina. Maronian. Arrive. Cuando los realities se repiten una y otra vez. We get you back the pretty, we get you back the pretty, we get you back the pretty, we get you back the pretty. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Paranormal. Yo tengo chuchos Y tiemblo un poco El cagazo se me caen los mocos Héctor, prende la luz que me da miedo Buenas noches Empieza otra Tras noche paranormal A disfrutar del miedo Buenas noches Héctor Te habla desde el más allá Gerardo Sofovich, querido Te mando un abrazo grande Y sigan así con el programa Y abuela, la concha de tu madre Dale, boludo Empieza la trasnoche No seas careta, Ana Apagá la tele y escuchá Bebana Paranormal, normal, normal Hola, ¿qué haces? De acá le llamo de Orán Salta Y mirá, estamos en medio de la noche Y en medio de la nada Acá trabajando con mi compañero Y no pasa nada La verdad que no pasa nada Y estamos en medio de la noche Y vela, nada Nos recagamos risa Y nos recagamos de trabajo Porque tenemos muchísimo trabajo Para adelante Y creo que los demás Son todos un poco maricones Porque sí, lo que pasa en las radios Y lo que pasa en las rutas Son un montón de cosas así Pero de que lo vamos a hacer escandalosos No pasa nada ¡Alto borracho, eh! Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormí Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes En Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente De quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable Del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero Con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Trasnoche Paranormal Y llegamos Otra vez y nuevamente Juntos Bienvenidos a vivir Nuestro ritual radiofónico De todas las noches Bienvenidos Bienvenidas Faltan dos minutos Para que sean las once En punto de la noche En la República Argentina Noche de miércoles Noche de miércoles Una super trasnoche paranormal Ya lideramos las tendencias de la República Argentina Ya puesto 5 Gracias por estar ahí Numeral Cementerio Paranormal Numeral Cementerio Paranormal Desde que rincón Desde que rincón De la Argentina o del mundo Nos escuchás Tuiteás Numeral Cementerio Paranormal Si vos Esta noche de miércoles Quieres ser protagonista Contándome tu experiencia paranormal No lo dudes Ya podés enviar la palabra Vivo Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Vivo al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Te llamamos por teléfono Y te ponemos al aire en vivo O si no No lo dudes Grabás un audio de Whatsapp Y también lo envías al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Tu audio de Whatsapp Relatando tu experiencia sobrenatural Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Si te animás a llamar Llama directamente Por llamada telefónica O por llamada de Whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hoy hay Historia central Estreno Y se titula Mortal Pueblo Fantasma En un minuto nada más Voy a compartir con vos Un adelanto De nuestra historia central Estreno De esta Súper noche de miércoles Mortal Pueblo Pueblo Fantasma Pero hay más Nos conectaremos con María José Roballo en Ecuador Y nos trae otra historia Impresionante Y para no dormir ¿Qué pasa con el coronavirus? Ya sabemos que la profecía de Nostradamus que estaba dando vueltas ha sido desacreditada Sin embargo ¿Conoces al Nostradamus chino? Claro A Nostradamus lo conoces Sus predicciones también Pero nadie conoce al Nostradamus chino Y sus predicciones sobre el coronavirus Que hizo hace siglos Se llama Liu Bowen Liu Bowen B larga O W E N Liu Bowen Vivió en el siglo XIV Entre 1311 y 1375 Fue un sabio de la dinastía Ming Que profetizaba hechos futuros Al estilo Nostradamus Pero es noticia Debido a que dejó una profecía sobre la epidemia que estamos viviendo El Nostradamus chino acertó Los años de la epidemia del cerdo y la rata Dijo Liu Bowen Si preguntan cuándo llegará la plaga Yo diría que en invierno Alrededor de septiembre y octubre Uno se preocupa de que los cadáveres queden desatendidos Y uno se preocupa por la dificultad de pasar Del año del cerdo Al año de la rata Sabemos que esta epidemia Si la seguimos con el calendario lunar chino Fue a finales del 2019 El año del cerdo Y del 2020 Año de la rata Y justo ocurrió en el paso de uno al otro El primer paciente diagnosticado de coronavirus De Wuhan Fue el primero de diciembre de 2019 Si sumas el periodo de incubación de 14 días La persona probablemente se infectó A finales de noviembre Esto acerca a lo que decía Liu Bowen El coronavirus, pese a que las autoridades chinas sabían de su existencia No se anunció hasta pasadas dos semanas de su conocimiento Por lo que la expansión es tremenda Liu escribió Uno se preocupa por el inicio del desastre En Huguang Una región de China que incluye a Hubei Que luego se extiende a todas las provincias de China El Nostradamus chino Liu Bowen Allá por el 1300 Adelantó al coronavirus 11 de la noche, 3 minutos Programa fuerte Tuiteamos numeral cementerio paranormal Ya somos tendencia Puesto 5 Numeral cementerio paranormal Bienvenida May Martorelli Buenas noches, ¿Cómo estás? Muy bien Hoy vamos a hablar de demonios Pero como ya hemos repasado aquí en la trasnoche paranormal Existen muchos o varios tipos de demonios De los que vamos a hablar exclusivamente esta noche Son los demonios del sexo Sí, esos demonios que acosan por las noches Que suelen tener relaciones con sus víctimas Estamos hablando de los íncubos y los sucubos Que son entidades demoníacas Íntimamente ligadas a los placeres sexuales Su presencia se destaca en muchos lugares del mundo Donde adquieren nombres distintos, ¿No? Pero siempre conservan la misma esencia maléfica Con iguales propósitos, ¿No? Por supuesto En un rato nada más vamos a hablar de los sucubos y los íncubos Les adelanto que el íncubo Es el demonio de género masculino Que su nombre proviene del latín incubare Que quiere decir estar encima Estas entidades son muy proclives a poseer carnalmente A las mujeres fértiles Mientras duermen para poder fecundarlas Y así tener su descendencia En cambio el sucubo Es la forma femenina Y su nombre proviene de sucubus Sinónimo de prostituta O yacer debajo Bueno, los sucubos seducen a los hombres Se acuestan con ellos Y generalmente adoptan la forma de una mujer A la que estos conocen Para ganar su confianza Y lograr su cometido Uno de los sucubos de mayor renombre es Lilith Seguramente sepan que Lilith Es previa a Eva Lilith es La mujer de Satanás Bien, en un ratito Nos metemos de lleno En las creencias populares En torno a estos demonios En cuáles son sus características particulares Y obviamente te invitamos A que vos A través de nuestro Whatsapp Empieces A participar Y nos cuentes Todo aquello que vos sabés Sobre íncubos y sucubos Que esta noche Vamos a hablar En la trasnoche paranormal Y esta noche También vamos a hablar con él Que es Investigador Productor Documentalista Dramaturgo Y un gran curioso A quien le gusta Generar polémicas Y como siempre decimos Dejar muchísimas más preguntas Que respuestas Como cada miércoles Hoy Con el hashtag Numeral Cementerio Paranormal Ya puesto 4 en Argentina Trending Topic 4 Numeral Cementerio Paranormal Bienvenido Jorge Luis Zubdorf Hola Jorge Buenas noches ¿Cómo están? Que impresionante Ya con una tendencia Impresionante Impresionante Con el quilombo Que estamos viviendo El coronavirus Estar entre las tendencias Mira Puesto 1 Cuarentena obligatoria Puesto 2 No seas Gil Quédate en casa Puesto 3 SX Responde Que no sé que es Puesto 4 Nosotros Numeral Cuarentena Cuarentena Paranormal Querido Jorge Impresionante La verdad Una locura Una locura Bueno ¿Y vos dónde estás? ¿Estás de cuarentena? Yo estoy de cuarentena Hace 3 días Que estoy en mi casa Por suerte Era un momento De investigar De escribir Y de desarrollar proyectos De una manera Que podía hacerlo Desde casa Pero ya estoy Como un poco aburrido ¿No? Entiendo que es lo que Todos tenemos que hacer Pero Ya llega Un momento Que ya Los videos estos De la gente aburrida Es Es maravilloso Ya a esta altura Claro Es cierto Es cierto Oíme ¿Y qué nos trajiste Para hoy? Hoy traje Un caso Que Yo busqué A ver De qué podíamos Hablar hoy Que llame mucho La atención Estuve analizando Algunas conspiraciones Algunos casos ovnis Y decidí hablar De un caso Que para mí Es maravilloso Que sorprende Que ocurrió En Buenos Aires Y que mucha Mucha gente Incluyéndome Aún lo recordamos Bueno Es un caso Que ocurrió En 1985 Vamos a viajar Al pasado 1985 Caso Que vos recordás Decís Yo lo recuerdo Perfectamente De hecho Me acuerdo Que se generó Un caos Y una Paranoia Por decirlo De alguna manera Muy grande En En Todos Cuando En la ciudad De Buenos Aires Apareció Un objeto Brillante Muy fuerte A plena luz Del día A las 7 de la mañana Ya estaba flotando En medio De la ciudad De Buenos Aires Esto fue Entonces En el amanecer De ese día ¿Qué día? Del 85 Estoy llegando A eso En este momento Fue en septiembre Si no me falla La memoria El 17 de septiembre De 1985 Bueno Ahí lo vamos ubicando Sobre todo Para la gente Que vivió Este fenómeno También Porque a ver Me imagino Que hubo Muchos testigos Y toda Y toda la ciudad De Buenos Aires Toda La provincia De Buenos Aires Toda La ciudad De La Plata Y de hecho Se vio En diferentes Lados También Se vio Algo similar En Chile Se vio Algo similar En Mendoza Pero básicamente Desde La Plata Hasta Más allá De José C. Paz Todos vieron En el cielo Este objeto Luminoso Que estuvo Horas y horas Paseando Por los cielos De Buenos Aires Los primeros Avistamientos Se dan En ese horario Que vos ubicas A 7 de la mañana Empiezan A las 7 de la mañana Y lo que cuentan Los medios De comunicación Es que muchos Se dieron cuenta Porque La gente Empezó a llamar Por teléfono A los medios De comunicación Para preguntar Que era esa estrella Brillosa Que seguía En el cielo Así empieza todo Llamados A las redacciones Me imagino A los medios ¿No? Así es Exactamente Un perdón Que estaba Reiniciando el modem Porque Se ve que hay Mucha más gente Conectada De lo usual Y Y me está Costando Subir Videos Y fotos De una manera Terrible Pero les decía A las 7 de la mañana La gente empezó A llamar Primero que nada A las radios Como todos sabemos Nuestra amada radio Siempre es el primer Foco de chequeo Y de desarrollo De información Y a partir de ahí Los canales de televisión Empezaron a apuntar Sus cámaras Y la gente Empezó a grabar Y a mirar Este objeto Que transcurría Las horas Y seguía Estático En el mismo lugar Bueno Para los que lo recuerdan Yo quiero invitarlos A enviar Si vos vivís Con alguien mayor O si hay alguien Que nos está escuchando Que recuerda Bueno No tan mayor ¿No? Yo no me acuerdo Porque era chico Si, la verdad Que me parece Que te fuiste De tema Con los demás Me fui a carajo Bueno Yo nací en el 79 Pero de verdad No me acuerdo De eso Porque era chico 6 años No me acuerdo Pero quizá alguien Ya que era adolescente En ese año Tiene más recuerdo vívido 11 27 84 107 3 Para que envíen Sus audios En tiempo real Que los vamos compartiendo Con Jorge Y con todos 11 27 84 107 3 ¿Qué decías Jorge? Estoy tratando de cargar Porque bueno Pasaron las horas Y empezaron a plantear cosas Si se podía tratar De un globo aero estático Si podía tratarse De De una estrella Muy brillosa Si podía tratarse De un satélite Pero con el correr De las horas Todo se iba descartando ¿Por qué? Primero que nada Básicamente Todo se empezaba A descartar Porque El objeto Seguía en el mismo lugar Y entonces ¿Qué harías vos? Cuando si tenés Un objeto en el cielo Que no sabés Qué es Y tenés que definir algo Primero No te voy a responder Qué haría Te digo lo que sentiría Sentiría miedo Mucho miedo Porque Sin saber qué es Hay algo que está ahí Que se anima a mostrarse Que no se mueve Y me está mostrando Ser temerario Eso es lo que yo sentiría ¿Qué haría? Si me preguntas ¿Qué haría? Iría con muchísimo cuidado A acercarme A tratar de acercarme Entablar comunicación Bien Eso está todo Y eso está todo Como más lento Este y apenas lo vea Lo retuiteo Esto se ha robado Y está puesto Nuestro hashtag del día Para poder Compartirlo entre todos Por supuesto Ahí estamos en vivo Numeral Cementerio Paranormal La cuenta de Twitter De Jorge Es Arroba Jorge Luis Con doble S Guión bajo 77 Ahí lo pueden seguir En Twitter Arroba Turismo OVNI En Instagram Pero ahora estamos En Twitter Numeral Cementerio Paranormal A ver Ahí estoy actualizando A ver si subió Decime si lo ves Si no lo subo de nuevo Chequen todos chicos Y nos ayudan Numeral Cementerio Paranormal Numeral Cementerio Paranormal Actualizando todos Twitter Está Charbelita Aníbal Paulita Florencia Escarlato Que me está delirando Porque me equivoqué De hashtag En algún momento Dije cuarentena No es cuarentena Es Cementerio Paranormal Cementerio Paranormal Leviatán Alina Márquez Bueno mucho Todavía no veo el video Numeral Cementerio Paranormal En Twitter Todos actualizando F5 Que aparezca el video De Zuckdorf Por favor Que aparezca el video Que hacemos si no Bueno Lo voy a subir de nuevo Mirá Mientras Sigue contándome la historia En todo caso Los amigos Vayan buscando videos Imágenes De este OVNI Del 85 Compartiéndolas Con el hashtag Numeral Cementerio Paranormal Programa totalmente interactivo Van a saber comprender Jorge Bien Este Como les decía Lo primero que haríamos Es tratar de subirnos A un avión Y acercarnos A esa luz Bueno Hubo un noticiero Que hizo esto Bien Por supuesto Estamos hablando De Nueve Diario Con José de Ser ¿No? Me imagino No estaba José de Ser Arriba del avión Pero ellos se subieron A un avión Y trataron de acercarse Al objeto Todo lo que podían A ver Yo lo estoy subiendo De nuevo Porque en realidad Lamentablemente Me falló el suspenso Porque yo lo que estaba subiendo Era el inicio Antes de ver el objeto Lo detectaron Los radares de Seiza Lo vieron los vecinos De José C. Paz Intentaron derribarlo Pero no pudieron ¿Qué pasó En el cielo Del conurbano El 17 de septiembre De 1985 Recortes periodísticos De la época Que van compartiendo Los amigos Numeral Cementerio paranormal Jorge Bien Bueno Y subieron Para intentar grabarlo A la vez Mientras subían Estos Aviones Para lograr verlo Pasaron dos cosas más Por un lado La fuerza aérea Y acá uso El potencial Porque no No tenemos Cómo asegurarlo Habría enviado Habría enviado Un avión Caza Un Pampa Si no me falla La memoria A ver A tratar de Interceptar Y derribar el objeto Como vos decías Esto nunca Terminamos De confirmarlo El único avión Que nosotros Sabemos Que si Estuvo en el aire Fue El avión De Nueve Diario Que espero Que ya haya subido Que lo subí Por segunda vez Por ahí Ahora van a aparecer Los dos Seguros Ahora Yo Esto no lo recordaba Que producción La televisión Un avión De un noticiero Y es que Vos imaginate Todo el día Un objeto En el cielo Claro Ya no tenés Mucho Me imagino Más pánico Que el coronavirus Para la gente No había pánico Había mucha curiosidad Yo te digo A ver Yo en ese momento Yo nací en el 77 Así que tenía 8 o 9 años Pero me acuerdo Que todo el mundo Estaba hablando Del ovni Que estaba en el cielo Pero sin miedo No, no, no Era curiosidad Porque tampoco Es que estaba haciendo Nada terrible Este Ni que Este Fuese una amenaza Para nadie Si no sube el video Seguimos Jorge No te da problema Después lo buscamos Y lo compartimos Después del aire Seguramente En cuanto terminemos El relato Ah, mira Ahí está subiendo Bueno Y después La otra imagen Que generó Y despertó La polémica Que siguen Debatiendo Hasta el día de hoy Es una foto Que se sacó Directamente Desde A ver Se me ocurre Otra cosa Perdón, ¿no? ¿Qué pasa? Yo te voy a enviar A vos A ver si tú Si vos lo podés subir Te voy a enviar Por WhatsApp Dale El video Y ahí por ahí Podemos empezar A hacer las cosas De otra manera Este es el video Uno Pueden Es una persona De tu casa Que haya vivido Este ovni Del 85 Y el recuerdo De la época 11 27 84 107 3 Jorge Bien, ahí está Estás subiendo El primer video Y te estoy subiendo A la foto De la que estamos Hablando ahora Que es la que te decía Que generó la polémica Hasta el día de hoy Ustedes saben Que La ciudad De La Plata Es una ciudad Universitaria Donde está la Universidad De La Plata Una de las más grandes Del país Con diferentes Edificios Cada uno Dedicado a algo distinto Diferentes facultades Allí Hay un Observatorio Bastante grande Donde Que es parte De la facultad De astronomía Desde El Telescopio Del observatorio De La Plata Se le sacó Una foto Al objeto Ay, ay, ay Con tal nivel De suspenso Que ni siquiera Está subiendo A Whatsapp La foto Es tremendo Bueno, por ahora No tiene que hacer Cuando termina La subimos Todas juntas Pero igual Están subiendo Los amigos Numeral Cementerio Paranormal ¿Le sacan la foto Y qué Obtienen Alguna definición? Obtienen Una definición Que para muchos Empezó a generar La primaria Desilusión Del objeto Porque lo que Dijeron Con lo que Se vio Es que en realidad Era un globo Aerostático Francés Llamado Mir Ah ¿Y qué Hacía ahí? Primero Que hacía ahí ¿No? Y segundo Es que es la única Vez que pasó Algo así En la ciudad De Buenos Aires Solo esa vez Claro Cuando vos Ves la foto Que es extraña Porque es como Una especie De pato Invertido Ya la tenés En tu WhatsApp Bien A la foto Y al video Está bien El video está bajando La foto la tengo La voy a compartir Mientras baja el video Y les cuento a todos Que somos tendencia Puesto 3 En Argentina Numeral Cementerio Paranormal Podio ya Trending topic 3 Numeral Cementerio Paranormal Subo la foto A twitter De este Ovni del 85 Numeral Cementerio Paranormal Y te voy a robar Jorge Así que cuando se dan cuenta Que era un globo Bueno Se pincha el globo ¿No? Por usar una frase Se pincha el globo Desde el observatorio De la plata Dan una muestra De cómo son Los este Los este Globos Mir Que es bastante parecido Es cierto Y ahí empieza El debate Si realmente Estábamos Ante un globo O no Para quienes creían Que era un ovni Explican Que Varias cosas Explican Que Cómo puede ser Que los aviones Nunca pudieron Alcanzarlo Porque el avión De Nueve diario No llegó nunca Hasta la altura Donde estaba Y se supone Que el avión De la fuerza aérea Tampoco Otros plantean Que en realidad Del día anterior Y el día siguiente El objeto Apareció también En Chile Apareció en Mendoza Apareció en San Juan Entonces que es imposible Que se haya movido A tal velocidad De un punto a otro Yendo y viniendo Y regresando Y después Están Planteos Un poco lógicos Que entre ellos Pongo el mío Para Generar la pregunta Y no Deshacer el tema En que seguramente Era un globo Como después Casi se terminó Cerrando la versión En una pregunta Que para mí Es muy básica Pero yo la hago mucho Cuando investigo Algunos casos Que es La misma Que acabas de hacer ¿Por qué no volvió A ocurrir Si era algo Tan normal? ¿Por qué no Vimos otras veces Un globo Aerostático Todo el día En el cielo De Buenos Aires Con ese brillo? ¿Por qué La gente Expertos pensaron Que se trataba De algo extraño ¿Puede tratarse Que la foto Haya sido De otro objeto? No No creo Porque de hecho Conozco a quien Tomó esa foto Puede tratarse De un engaño Puede tratarse De una confusión O realmente Era un globo Aerostático Yo siempre pienso En estas situaciones Que la posibilidad Es la que La del misterio Evidentemente Y si fue Una nave extraterrestre Y al querer Hacer contacto Le transmitieron El mensaje A los testigos De que digan Otra cosa Y no lo que vieron Porque su vida Podía correr peligro O si como Hemos visto En la ciencia ficción Hombres de negro Por ejemplo Esta inteligencia superior De seres extraterrestres Puede Borrar nuestros recuerdos O cambiarlos Digo Abro preguntas ¿No? Si Hay muchas preguntas Ahora también Te la voy a pasar Por Whatsapp Para 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 poder Hacerlo De manera efectiva Un esquema De lo que es El globo mil Para que veas Que realmente Es parecido Pero en realidad Yo siempre hago La misma pregunta ¿Por qué es la única vez Que ocurrió Si realmente era un globo? Esa es mi única pregunta Que obviamente Quienes aseguran Que es un globo Me lo responden Pero Yo creo que fue la vez Que toda la ciudad Y la provincia De Buenos Aires Estuvieron más cerca De preguntarse Si había algo más En el cielo Y si había algo más Allá del cielo Ese día Ese día Todos estuvimos Desde los que teníamos Cinco Seis Hasta la gente adulta Mirando al cielo Y preguntándonos Si había algo más Ese día Se generaron Muchas preguntas Seguramente Seguramente Mucha gente Creyó en algo distinto Seguramente Mucha gente Se quedó Con las respuestas Mucha otra gente No se quedó Con las respuestas Y mucha gente Empezó a investigar A partir de ese momento A ver que dicen A ver que dicen En vivo Para Sí A ver Hola Héctor Soy Romina Cosas de Paz Yo también Soy del 77 También viví eso De ver el globo Plateado Arriba al cielo Que no se sabía Que era También tenía Ocho años Y Me acuerdo de eso De Que estábamos Lejos Que se asambleó Encercaban aviones O sea Bueno Estaba Volando Volaban aviones Helicópteros Para llegar a ver Que lo que era Y Se decía Que era un satélite Que era muy alto No se podía Llegar Después No sé Que lo que le iban A tirar Algo así Para derribarlo Tampoco pudieron Y Después de un momento Para otro Desapareció A la tarde Habrá desaparecido Cuando Creo que Cuando Empezaba A oscurecer Desapareció Yo creo que Se perdió Entre las estrellas O no sé Porque Al otro día No estaba Y Si Fue una curiosidad Hoy Con Casi 43 años Les cuento A mis hijos Lo que yo Había vivido ¿No? Y después Creo que El año pasado Recién Se nos dio Por ver Por internet A ver Si Si levantaron Alguna vez Porque en ese momento No había internet O sea No había Estas Redes Sociales Entonces Lo que quedaba Era plasmado En Las historias Nada más Que lo que habían Vivido ¿No? Y Y si Cuando lo vi Fue una sorpresa Y una emoción ¿No? No sé en qué quedó No sé nada Pero Si sé que Lo viví Y fue como una curiosidad ¿No? Un Algo de terror O Algo especial ¿No? Fue un Un momento vivido Entre muchos vecinos Y La curiosidad Mejor dicho Gracias por el audio Jorge ¿Escuchaste? Sí Muchísimas gracias Y es un poco Lo que decía Y yo creo que es un poco Lo que nos quedó A todos A mí me pasa algo Yo Con mucha gente Que hablo de este caso La gente no se olvida A la gente le quedó Quien lo vio Le quedó Muy muy marcado Esta experiencia Que nos pasó A quienes estaban A todos los vecinos Estamos hablando No sé Cuánta gente Vivía en el 85 Que bajaría De las 10 millones De personas Seguramente Entre Ciudad de Buenos Aires Desde La Plata Hasta José C. Paso Un poco más allá también O sea Es mucha gente La que tuvo la posibilidad De verlo Yo lo que digo Es como Una especie de reflexión Más allá de cada caso En particular Que trae Jorge Luis Uchtdorf Es Voy a dar mi punto de vista Es imposible creer Que somos la única Faceta de vida En el universo Es imposible creer Que nosotros Los seres vivos Del planeta tierra Animales Microbios Hasta el ser humano Somos la única Muestra de vida En el universo Evidentemente Hay otra vida Y yo pienso Que todas estas visitas Entre comillas Que a lo largo de la historia Hemos tenido Son ráfagas Porque justamente Mi punto de vista Es que No nos visitan Desde afuera Que ya están acá Y que a veces Se dejan ver Estos visitantes O estos seres Pero que ya están acá ¿Por qué pensar Que vienen De afuera De la tierra ¿No Jorge? Hay muchas preguntas Sobre esos temas Que podríamos pasarnos Filosofando Toda la noche Yo lo he hecho Muchas veces Entrevistando A grandes expertos Alrededor del mundo ¿No? Porque también está La contra pregunta Eso Que es ¿Y por qué No podríamos ser Los únicos? Claro Claro Tampoco hay respuestas Para eso Entonces yo me acuerdo Que una vez Hablando con un biólogo Perdóname Ahora me contestas Pero no sería Hasta No sería Un No generaría Un gran pánico Y miedo Que seamos los únicos ¿No? No nos daría A mí me daría Más miedo Ser los únicos Que que haya más ¿Un sentimiento De orfandad Nos daría? Totalmente Pero Lo que me explicaba Una vez Un científico Es Nosotros buscamos Vida científicamente En otros planetas De diferentes formas Están La radiofrecuencia Que se utiliza Desde la década Del 70 En lo que se llama Proyecto CETI Que es la búsqueda De vida Inteligente Extraterrestre A través de De la frecuencia Del hidrógeno Hoy Se desarrollan Muchos estudios Con una ciencia O con No sé si llamarlo Ciencia Supongo que es ciencia Que es la astrobiología Que es buscar Planetas similares A la Tierra Y poder inferir Que allí hay vida Una vez hablando Con un biólogo Me explicaba Que para buscar vida En otros planetas Lo primero que tenemos Que hacer Es definir Qué es la vida Porque si no sabemos Qué es la vida No podemos saber Qué es lo que estamos buscando Claro Y entonces Él me respondía Para nosotros Me dice Hay muchas definiciones De vida Pero la definición Que a nosotros Nos gusta utilizar Para buscar vida Extraterrestres Vida es cualquier elemento Que puede transmitir Su ADN A un nuevo elemento Claro Te digo Ejemplo Una roca No transmite Ejemplo No me lo descargó Te voy a proponer Que si podés Lo subamos ahora Fuera del aire Con el hashtag Pues yo estoy seguro Te cortamos Y te subo Los cuatro videos Que tenés Puede ser Puede ser Que está medio colapsado Toda la parte Comunicacional Virtual Pero ahora subimos Todo el material Con el hashtag Numeral Cementerio Paranormal Y queremos invitar A todos Primero A subirse A la foto Del ovni Así la habíamos puesto Numeral La foto del ovni A mirar al cielo A animarse A mirar Al cielo Con los teléfonos Con cámaras Y a sacar fotografías De día De noche Cuando puedan Comprometerse con esto Para empezar a analizar Fotografías de Nuestros amigos Del otro lado ¿No Jorge? Por supuesto Esto lo vamos a hacer Una vez que tengamos Esas imágenes No antes Por supuesto Porque Justamente Nuestra idea Es poder Que ustedes participen Con las experiencias Personales Que logren generar Mirando el cielo Ese es el secreto Ese es el planteo Y ojalá Lo podamos hacer ¿Cuál es tu Consejo Barra experiencia Como productor De televisión Para la gente Que no tiene Ninguna experiencia Con esto Bueno ¿En qué momento salgo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías? Hay dos secretos Dos o tres secretos Que son importantes El primer secreto Es El primer secreto Clave Es mirar al cielo Segundo Para grabar al cielo Es importante Estar En un lugar En un lugar Firme Para que la cámara No se mueve No se mueva mucho Porque cuando empezamos A hacer un zoom La estabilidad Es fundamental Para que la imagen Se mantenga Y después Lo otro Que siempre Es muy muy importante Es tener puntos De referencia O sea Si hay un pedazo De árbol Dejarlo Si se ve A un fragmento De una casa O de un techo También dejarlo ¿Por qué? Porque esa es la única manera En la cual Podemos tener dimensión De tamaño Y distancia De lo que estamos grabando Bueno Háganle caso a Jorge Que es el que sabe La foto del OVNI Hoy seguimos tuiteando Numeral Cementerio Paranormal Y cualquier pregunta Que tengan Del fenómeno OVNI Al 11 27 84 107 3 Para que la responda O para que genere Un disparador Con Jorge Luis Zuckdorf La semana que viene Jorge Primero Si Ya vi que ahí Tengo algunas preguntas Para responder Así que ahora Cortamos Y me pongo a responder Las preguntas ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran? Me encuentran en Twitter En Arroba Jorge Luis Con doble S Guión bajo 77 Jorge Luis Con doble S Guión bajo 77 Y en Instagram Como arroba Turismo OVNI Con doble O Todo junto Este aplauso es para vos Jorge Un abrazo grande Nos escuchamos El miércoles que viene Perfecto Gracias Chau chau Qué fuerte Chau Qué fuerte que arrancó la noche Con muchísima pregunta Con mucho misterio 11 de la noche 35 minutos Numeral Cementerio paranormal Cementerio paranormal Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza en la oscuridad La noche es el momento perfecto La noche paranormal La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi y May Martorell Noche paranormal Noche paranormal Noche paranormal Mándanos un audio por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Me gustaría contar mi historia paranormal Y bueno esto fue algo que me pasó hace ya un par de años Yo era chico en ese entonces Tenía como 14 Y yo estaba durmiendo Y a mitad de la noche me despierto Y empiezo a abrir los ojos Y veo al borde de mi cama Una sombra muy grande Que no se podía ver Un rasgo De color Era simplemente de color negra Y estaba mirándome fijamente Yo empiezo a gritar Y la cosa simplemente desaparece Hasta el día de hoy No sé que fue eso Pero siempre me dijeron que fue un sueño Pero yo estoy seguro De que fue algo real Hola Héctor Estoy escuchando tu programa Quería contarte Una pesadilla Que me agarra Que me Que cuente una cosa Que Hace un tiempo Se falleció mi hermano Mayor Y tengo todas las noches Se presenta En mi sueño Y cuando salí Y me dice No te preocupes Me dice Y en vivo En vivo se apareció Con carne O hueso Con mi caridad Vivo Nada más Gracias Quería contarle Pero la verdad Que los que viven Fallecen Están vivos Hola Héctor Esta historia me pasó En la casa de mi amiga Tenía 13 años Y bueno Ese día Me quedaba a dormir Me había quedado a dormir Estábamos en el living Y se nos ocurrió Ir a la compu La compu quedaba En la misma casa En la parte de atrás El hermano tenía una guitarra Resulta que estaba A espalda nuestra La guitarra Sobre la mesa Bueno Nos sentamos Encendimos la compu Que se yo Y de repente Se toca sola la guitarra Todas las cuerdas sonaron De repente Y fuerte Y bueno Nada Nos reasustamos Nos fuimos No había nadie En la casa Estábamos Nosotras dos Y la madre Bueno Me encanta Escuchar la noche Paranormal Saludos a todos De Bahía Blanca Saludos Bahía Blanca 11 y 40 De la noche Numeral Cementerio Paranormal ¿En qué sitio Nos acompañás Esta noche De miércoles? Quiero que me sigas En Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Quiero ver tu historia Haces un video O una historia De Instagram Héctor Así te escuchamos Y me etiquetas Así la veo Y la republico Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Tu historia De Instagram Mostrando tu ritual Radiofónico De miércoles Así te escucho Héctor Así te escuchamos Etiquetame Arroba Héctor Locutor Ok Hola Me llamo Pablo Quiero contarte Que en mi casa Estábamos organizando El cumple de mi hermano Y cuando estábamos Armando todo Veíamos la sombra De un niño Que se iba moviendo Para el lado de la puerta Los globos inflados Se pinchaban solos Una de las madres Una de las madres de los niños Sentía que alguien la tomaba De la cintura Y corría Entre otras cosas El espíritu parecía El de un nene Solo interactuaba En el día No en la noche ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Héctor Buenas noches Te hablaba de Berlusolati Que es una teoría Del coronavirus Te acordás Que a mitad del año pasado Corea del Norte Había tirado misiles Supuestamente Que podían llegar Hasta Estados Unidos Pero que cayeron En el mar chino Y Corea del Norte Estaba experimentando Con armas químicas Ponete a pensar con eso Muchas teorías Muchas preguntas Muchas respuestas Y hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real De Mortal Pueblo Fantasma En primera persona Me llamo Álvaro Fluch Soy licenciado en turismo Y esta es mi historia Manuel Mi bisabuelo Llegó a Villa Epecuén En la década De los cincuenta Con mi bisabuela Y mi abuelo paterno Allí vivieron Largos años Y lo vieron crecer Como balneario Por sus aguas saladas Que Decían Tenían la salinidad Del mar muerto Y servían para curar Enfermedades Él no era como los demás Que iban a instalar negocios Y vivir del turismo A expensas de los visitantes No Él era algo más Diferente Mi bisabuelo Manuel Fluch Era lo que la gente Llama curandero O brujo Pero yo prefiero decir Que era chamán Hay que imaginarlo Hay que imaginarlo En aquella época Con los pelos rubios Largos Y su barba Que más tarde recortó Caminando entre tanto Afeitado Con corte de pelo americano Y a lo sumo Un bigote Él había aprendido De pibe Cuando llegó al país De chico Desde Alemania Junto a sus padres Mis tatarabuelos Este era vendedor ambulante Y luego de que falleció Su esposa Solía ir de pueblo En pueblo Ofreciendo baratijas De Buenos Aires En los pueblos Del interior En Río Negro Mi bisabuelo Conoció en una pulpería A una familia Indígena mapuche Quiso quedarse con ellos Y como mi tatarabuelo No era muy aprensivo Y prefería una boca Menos para alimentar Lo dejó instalarse A vivir allí Junto a esa familia Que lo adoptó Como uno más de ellos Allí aprendió Las técnicas ancestrales De los pueblos originarios Desde el respeto A la tierra A su religiosidad Y espiritualidad Esto último Incluía también El poder de convocar A los espíritus Y maldiciones Cuando fuese Estrictamente necesario Se hubiera quedado A vivir allí Para siempre Pero conoció A la que luego Sería mi bisabuela En la misma pulpería Que él Conoció a su nueva familia Y meses después Se fueron a vivir A Chipoleti Como no había médico Solía ser visitado Por los pocos vecinos De la época Para que los curara Porque ya se había Hecho fama de curandero O como decían Las malas lenguas De brujo Allí nació mi abuelo Y tras enterarse De que en la provincia De Buenos Aires Había una localidad Que estaba creciendo Mucho gracias A sus aguas termales Salinas Se fueron los tres A vivir allí En los años 50 Él sabía que muchos Se iban a vacacionar A Villa Epecuén Para curarse De lo que fuese Y quería asegurarse Un futuro para su hijo Por eso Ni bien llegó al lugar Comenzó a hacer sociales Y también A hacerse fama Empezó curando A la gente del pueblo Gratis Al principio Lo miraban con desconfianza Pero en cuanto vieron Que lo que hacía Con remedios naturales Rendía los mismos resultados Que con los remedios De la farmacia Él no paró De tener pacientes Al llegar el verano Ellos lo recomendaban A los turistas Que llegaban bastante mal O asustados Pasaron los años Mi bisabuelo Logró solventarse Económicamente Con su trabajo Mi abuelo fue padre Y todo marchaba Relativamente bien Hasta que empezó A marchar Relativamente mal En 1975 El gobierno De la provincia Construyó El canal Ameguino Una obra Que conectaba Varias cuencas Y regulaba El caudal de agua De todas las lagunas De la región Supuestamente Así ninguna Se secaría Y no habría riesgos De inundación La idea que tenía Era la de estabilizar El caudal irregular Del lago Epecuen Una característica natural Propia de su condición Pero que ocasionaba Problemas Una característica natural Propia de su condición Pero que ocasionaba Problemas al turismo local Empezaron haciendo Un canal recolector de agua Pero quedó a medio hacer Con la llegada De la dictadura militar En 1976 Mi bisabuelo Manuel No era ingeniero Pero tampoco Era ningún bruto Sabía que alterar A la naturaleza Traería problemas Su familia adoptiva Mapuche Le había enseñado A respetar a la tierra Y a su esencia Al principio Nadie lo escuchó Estaban todos En otra Disfrutando De los 25.000 turistas Que llegaban por temporada A llenar hoteles Y gastar en los comercios Pero todo comenzó A verse Como mi bisabuelo Había profetizado A partir de 1980 Cuando fuertes lluvias Amenazaban con anegar Al pueblo La laguna de Pecuen Crecía entre 50 Y 60 centímetros Por año Y que parecía Que en cualquier momento Rebasaría El terraplén defensivo De 4 metros de altura Que había sobre la costa Y había sido construido Para proteger al pueblo Manuel en una discusión Con un almacenero En la que se calentó Como nunca dijo Cuando Villa Solo un adelanto Solo Dijo eso Solo un adelanto De la historia central Estreno Chicos Solo un adelanto Eso fue tan solo Un adelanto Que les pareció Hasta acá En un rato La historia completa Numeral Cementerio paranormal Numeral Cementerio paranormal Un adelanto De la historia central De la historia central Estreno En vivo En vivo 11 de la noche 47 minutos Numeral cementerio paranormal Ya llega El explorador de cementerios Hernán Visari Ya llega Roballo May Martorelli Centro el Águila La historia estreno Todo hasta la una Y vos Que ya podes tuitear Así llegue a la última hora de numeral cementerio paranormal Así llegue a la última hora de numeral cementerio paranormal Te invito en vivo Así llegue a la última hora de numeral cementerio paranormal Todos tuiteando y todos en vivo Todos tuiteando y todos en vivo Así llegue a la última hora de numeral cementerio paranormal Así llegue a la última hora de numeral cementerio paranormal Cementerio paranormal con un gif animado con lo que quieras Así llegue a la última hora de numeral cementerio paranormal Hoy la misión bebanera es una ayuda bebanera de 200 pesos Podés, querés, nos querés ayudar Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor El tuit que está fijado tiene el link En Arroba Héctor Locutor tenés un tuit fijado Ahí está el link Ayudanos Si no envíanos un WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 Por último Si vos sos emprendedor Tenés un negocio Brindás un servicio Sos profesional Y querés publicitar en Bebana Radio Llegando a esta comunidad que hoy es Trending Topic Nacional 3 En Argentina A una comunidad masiva como la de la trasnoche y Bebana Por un costo muy bajo Te transformás en auspiciante En este plan de auspicios low cost Querés averiguar Envíanos un WhatsApp 11 27 84 107 3 Héctor, quiero hacer publicidad en Bebana Bueno, escribinos 11 27 84 107 3 Nos tomamos un minuto Un descanso Y volvemos en vivo No te vayas Bebana 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 Radio .com Bebana Radio .com Porque ahora Tu celo es la radio Esta noche No se duerme Hoy La noche night es Noche paranormal Colecto Rosy y Bain Bebana Radio Bebana .com Bebana Bebana .com Súper trasnoche paranormal en esta súper noche de miércoles. Hoy usamos numeral Cementerio Paranormal. Numeral Cementerio Paranormal. Si estás ahí, miércoles 18 de marzo, estamos en vivo hasta la una de la madrugada. Numeral Cementerio Paranormal. Para reportarte, para dejar tu historia, Numeral Cementerio Paranormal. Y si hablamos de cementerios, tenemos que hablar con él, que es el verdadero explorador de cementerios. Ha sido galardonado, distinguido por la legislatura porteña, por su trabajo cultural, histórico, pero también paranormal. Y hoy nos trae otra de sus historias, que la voy a titular así. No todo termina con la muerte. El título ya invita a subir el volumen, a prestar atención, y a recibir con este aplauso a Hernán Vizar. Y en vivo, Hernán, querido, ¿estás ahí? ¿Cómo andas, Héctor? Muy buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien. ¿Cómo andas vos? Tranquilo. Esperando contarles esta historia paranormal a todos. Bueno, para antes de contarla, como siempre, la gente nos escribe, quiere conectarse con vos, quiere escribirte en Twitter, en Instagram, en la web. ¿Cómo te encuentran? Bueno, como siempre, arranco por Twitter, H. Vizari con B corta y doble Z, sí, mi apellido. Después en el Instagram, arroba explorador de cementerios. Y, bueno, en el Facebook, ya vayan al Me Gusta, si pueden, Hernán Santiago Vizari con B corta y doble Z. Señoras y señores, es Hernán Vizari, está en vivo con nosotros. Bueno, el título que le pusiste vos a la historia, en realidad, yo solo lo leí, fue No todo termina con la muerte. Y yo te pregunto, antes de meterte con la historia, ¿cómo llega esta historia a vos? ¿Cómo llegó la narración? ¿O si la viviste? No, la viví, la viví en primera persona. Bueno, hay, a ver, hay historias que se van escuchando, como algunas que conté por ahí en el cementerio La Chacarita, y como siempre digo, las cosas paranormales que a mí me pasaron, no me pasaron justamente en el cementerio, ¿sí? Eso es total, soy categórico en eso. En el cementerio nunca me pasó nada extraño ni paranormal. Las cosas paranormales que me pasan y que les cuento miércoles tras miércoles, que son realmente verídicas, encima los lugares son en serio, existen, y siempre me pasaron esas cosas extrañas, y esta va a ir en sintonía a la del miércoles pasado, no, el anterior, cuando fue la historia de la vieja carbonería, que era justamente repositor para una empresa láctea, y bueno, era una hora media como cuando se termina la hora de la noche, y esos seres nocturnos, y arranca el día y empieza como la luz, ¿viste? Empieza el tema de la tranquilidad de la luz, y a la noche hay movimientos extraños. Suban el volumen, numeral cementerio paranormal, numeral cementerio paranormal, Hernán Visari en vivo, y no todo termina con la muerte, te escuchamos. Bien, bueno, esta historia es bastante particular, como les había contado, y tiene unos bonus tracks también, Como les había comentado, en la vieja historia de la carbonería, mi antiguo trabajo durante mucho tiempo fue por una empresa láctea conocida, donde hacía tareas de control en varios supermercados, de bandera conocida, tenía mi sector, mi territorio, y ahí iba, hacía mi ruteo diario, y controlaba la mercadería. Uno de estos supermercados, hasta hace muy poquito, la semana pasada, si no me equivoco, ya creo que cambió de bandera o cerró, daba sobre la calle Mancillas, la entrada principal, y su recepción de camiones daba la calle Paraguay. ¿Sí? No me pregunten por qué, ahí la intuición siempre estuvo presente, siempre me llamó mucho la atención esa vieja salida o ingreso de camiones de la calle Paraguay. Siempre me causó intriga por la forma que tenía, que si hoy pasan la van a ver, si no lo tiraron abajo para hacer un edificio, seguramente la van a ver. ¿Sí? Ya que era muy antiguo y particular, siempre me causó esa cosa de estar mirándola, la observaba, y veía que arriba tenía como una inscripción, pero no le daba mucha importancia. Bueno, tenía el depósito, en donde tenía que ir a controlar mercadería, en una planta alta. Ahora, lo que me pasaba en varias ocasiones, que cuando tenía que ir a controlar esa mercadería, que no era la parte de fresco, sino eran las leches de larga vida, dulce de leche, etc., eran los racks, entre medio de los racks, de repente, de la nada, me empezaba a descomponer. Me daban ganas de vomitar, y me sentía, pero pésimo. Nunca llegó a mayores, pero era algo como que me causaba rechazo estar ahí. ¿Sí? Se ve que era algo energético, se ve que era algo que no tenía que estar ahí, no era bien recibido. Bajaba la escalera como podía, porque apenas podía bajarla, porque estaba mareado y descompuesto, y cuando ya estaba, digamos, a nivel, en el piso de abajo, ya me empezaba a sentir mejor. Me iba a tomar un poco de agua, me sentaba en la cocina y empezaba a estar mejor. Al principio lo atribuía al calor, ¿sí? Que hacia arriba, porque era un depósito con techo de chapa, pleno verano, pero lo raro que era, me pasaba siempre al poco tiempo de estar controlando la mercadería, no era que estaba horas trabajando para que me hiciera mal el calor. Un día le comenté por qué algunos de los ventiladores no funcionaban como para que dieran más fresco a una de las chicas que justamente trabajaba bastante tiempo ahí arriba. Y me respondió que no era por culpa del calor, ni por culpa de que no andaban los ventiladores, que sentía eso, y eso también le comentaban cosas, cosas peores. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Caídas de cajas de mercadería, ya sea adelante o atrás de ella o sobre ella, empujones a ella y a otros muchachos que trabajaban en el supermercado y hasta figuras negras entre los racks del depósito, casi siempre en las partes de arriba. Los veían pasar con el rabo del ojo. Eso yo nunca lo vi ni nunca me pasó a mí particularmente, más allá de sentirme mal y descompuesto. Y por dentro pensé, otra vez metido en temas raros, porque daba la casualidad de que había pasado lo de la carrería, después pasó un tiempo y me empieza a pasar esto en este supermercado y otra vez con temas extraños. ¿Sí? Pasó un tiempo y me enteré por un viejito que siempre iba a comprar que ese tiempo funcionó por un largo tiempo justamente, valga la redundancia, una funeraria. Lo que no recordaba era el nombre de la funeraria, pero él me contó justamente que tenía lo que le conté antes, digamos, el lugar de atención sobre Mansilla y la salida de carruajes con justamente con los finados por Paraguay. El nombre no se sabía, pero era cierto que era la funeraria. Entonces, un día, me voy a la... cruzo la calle y me voy del lado de enfrente, del lado de Paraguay y empiezo a tratar de descifrar esas letras que apenas se podían leer, ¿sí? y formaban un apellido y ese apellido era Iribarne. 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 Entonces, ahí ya digamos que metí un 50% de investigación porque digo, a ver, Iribarne. Y empecé a googlear, empecé a fijarme y empecé hasta que encontré información de una casa, antigua casa Iribarne. ¿Sabés dónde? En un fascículo, en un extracto de la revista Caras y Caretas. Ah, mirá. En 1902. Y el texto decía así, antigua casa Iribarne, funeraria y de carrozas. ¿Sí? Tenía dos sucursales. ¿Sí? Esa funeraria funcionó hasta los años 50 aproximadamente y su construcción fue de Martínez de Hoz y Giannoli ingenieros civiles. Eso lo decía ahí mismo en uno de los costados. Eso estaba y también lo decía el artículo. Y ahora, eso que tenía dos sucursales, una en el centro y la otra en el barrio de Palermo, a mí me dio la... después de haber estudiado tanto tiempo el tema de costumbres funerarias y de patrimonio funerario, era que la que estaba en el centro se dedicaba a servicios fúnebres que iban a la Recoleta y la de Palermo que iban a la Chacarita. Claro, por las zonas donde estaban. Entonces, como para buscarle ya un cierre a la historia, estas experiencias que viviste, estos fenómenos paranormales, son el resultado de que, como bien decíamos en el título, no todo termina con la muerte y aquellos que han sido velados en ese lugar pueden haber quedado dando vueltas, ¿no? y acá viene el tema que un día justamente pude ver cruzar una figura blanca, ¿sí? a las 7 y cuarto de la mañana porque uno cuando ya empieza a estar canchero empieza a ver 7 y cuarto miré el horario en el celular y era 7 y cuarto de la mañana la vi perfecta, ¿eh? ¿cómo era la figura? Describila, ¿cómo era? ¿qué viste? Era como una especie de mujer, era color blanca como un stay como encapuchada y se denotaba que era como una mujer que se cruzaba en el área de las bebidas, donde estaban los vinos y las bebidas. Miro el celular al toque porque ya te empezás a hacer como más canchero y ahí me fui directamente a la vigiladora y le digo a la vigiladora después cuando te vayas arriba fíjate qué pasó en la sección de bebidas a las 7 y cuarto de la mañana. ¿Sabés lo que me contestó la vigiladora? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Vos también ves muertos o ves fantasmas? Ah, ya estaba totalmente naturalizado. Me dice dejálos tranquilos. ¿Vos por qué te pensás que no voy para el fondo ni subo al depósito? Me quedé mirándola fijo y qué le podía decir. Ahí me terminó de cerrar que en esa vieja funeraria actual supermercado pero vieja funeraria todavía rondan espíritus de algunos fallecidos que no pudieron comprender que su tiempo en este plano había concluido. Señoras y señores. Y algunos de ellos no eran para nada amigables porque eran medio violentos. Hernán Visari en vivo con nosotros como siempre son historias reales que vos podés también aportar a las que vos podés aportar tu propio contenido y material numeral cementerio paranormal en Twitter numeral cementerio paranormal. Y un detallecito voy a subir como la otra vez dos fotos al Twitter uno con la fachada del lado de Paraguay esa fachada donde salían las carrozas y justamente un servicio fúnebre que salía de esa antigua funeraria. Dale ya estamos atentos entonces a tus redes sociales con el hashtag numeral cementerio paranormal. Hernán querido te mando un gran abrazo y hasta el próximo miércoles. Abrazo grande y muy buenas y paranormales noches. Señoras y señores noche de miércoles hasta la una de la mañana él fue Hernán Visari el explorador de cementerios pero hay más relatos paranormales para este boletín. Noche paranormal Noche paranormal Noche night Noche night Noche night Noche night Noche paranormal Noche night Néstor Rossi y Mal Martorelli Bebana Radio punto com Bebana Porque ahora tu celo es la radio Mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Hola Héctor buenas noches mi nombre es Aldana y te voy a contar mi suceso paranormal uno de los tantos ya que me suelen suceder varias cosas paranormales desde chica esto me pasó a los dieciocho años yo vivía en una casa quinta donde mi cuarto se encontraba en el altillo me fui a acostar y tipo dos de la mañana escucho tres golpes en la puerta pregunto quién es quién es no me responde nadie no me iba a levantar de la cama claramente así que me tapé con las sábanas y seguí durmiendo pasan unos minutos y escucho de vuelta los tres golpes en la puerta ya directamente ni pregunto agarro mi rosario y sigo durmiendo y en un momento estaba como entre dormida y cuando escucho los tres golpes en la puerta es como que mi boca habló por sí sola yo no obviamente que no hubiese dicho lo que dije y dije pase cuando cierro los ojos y los vuelvo a abrir veo en los bordes de mi cama una mujer con un vestido blanco pelo negro largo que le cubría toda la cara y que no paraba de mirarme me empezaba a latir el corazón a mil y lo único que podía hacer era rezar para que se vaya pero no la dejaba de ver y bueno cerré los ojos y dije bueno mañana hacer otro día y me pude dormir pero bueno esta mujer no es la primera vez que se me aparece que bueno más adelante te voy a ir contando otras historias donde la veo nuevamente bueno Héctor te quería compartir esa historia yo tengo un blog se llama me pasó de noche lo inauguré hace poco y estoy contando mis historias así que bueno voy a ir subiendo a poco así que cuando gustes podés contar una de ellas muchas gracias Héctor buena onda eh excelente che gracias gracias como era me pasó de noche me pasó de noche vamos a buscarla y obviamente vamos a interpretar alguna de las historias y la podemos llamar para que sea columnista esporádica si se anima para que cuente historias que le cuentan Aldana si Aldana si Aldana estás escuchando envíanos un whatsapp para que te identifiquemos y con mucho gusto te llamamos para que una vez cada 15 días nos relates vos en primera persona una de tus historias la historia más fuerte de la semana por ejemplo excelente algo así podemos hacer me encantó excelente gracias Aldana un abrazo enorme quiero aprovechar este momento para invitarlos a todos porque en unos minutos nada más me voy a meter de lleno en mi tema de hoy que tiene que ver con demonios pero demonios especiales demonios sexuales demonios que nos visitan por las noches demonios que pueden llegar a seducirnos para que tengamos efectivamente relaciones con ellos y poder reproducirse que fuerte si es fuerte se escapa una risa nerviosa al final de la frase porque es fuerte sucubos e incubos la denominación para el demonio de género femenino es sucubo y la denominación para el demonio de género masculino es incubo bueno quizás vos estás escuchando y recordás alguna experiencia con un sucubo con un incubo algún sueño sexual extraño que hayas tenido en el que sospechas que hubo un demonio sexual en el medio alguna visita nocturna vos hombre has sido seducido por un sucubo en algún momento contanos 11 27 84 10 7 3 que en un ratito nada más nos metemos de lleno en este tema y ahora vamos a viajar a Quito ahí en Ecuador está ella que en Twitter es arroba Josefa roballo en Instagram arroba dama oscuridad y como todos los miércoles y los lunes nos trae sus historias paranormales María José Roballo hola Majo buenas noches Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás vos? bien bien aquí en mi segundo día de encierro eso actualicemos el coronavirus en Quito en Ecuador ¿cómo se vive ahí en la ciudad y en el país? pues aquí en la ciudad gracias a que la gente sí está haciendo un poco más de caso no se han subido mucho las cifras tenemos como 30 infectados o algo así pero realmente acá hay toque de queda como conté lunes y muy poca gente en la calle muy poca gente aparte los autos tampoco pueden circular solo muy pocos para algo específico pero lamentablemente en la costa y en Guayaquil donde la gente es un poco más alegre digamos no han hecho caso de estas restricciones y hay como más de 100 casos entonces a partir del día de hoy hay toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana o sea la persona que se encuentra en la calle va a ir presa porque es la única forma de parar esto que está pasando así que así tendremos que vivir durante los próximos 15 días ahora pareciera que no aprendemos ¿no? porque si hay alguna ventaja que tenemos como latinoamericanos es ver que en Europa se desmadró todo porque no hicieron caso a las medidas que había propuesto el gobierno y sin embargo pareciera como que nos vale madre ¿no? dirían los mexicanos no nos importa nada hacemos lo que queremos mucha gente incluso a los que se le dio licencia para estar con los hijos se quisieron ir de vacaciones como si el virus viaja con la persona hay que entender esto el virus está con nosotros entonces si uno irresponsablemente va a un lugar donde no hay ningún infectado está poniendo en riesgo a toda la población en Uruguay hubo un caso de una señora que volvió de España fue un casamiento y en Uruguay nada más contagió a más de 500 personas es una locura es una barbaridad tenemos que tomar conciencia tenemos el diario del lunes chicos que es Europa claro o sea prestemos atención y hagamos caso no es joda y en el caso de de Ecuador yo creo que acá en Argentina estamos a horas nada más de que se decrete una cuarentena obligatoria para todos para todos todos en sus casas por 10 días 15 días en el caso de Ecuador está esa posibilidad también María José o sea como te digo está declarada aquí bueno durante la noche a propósito hola May qué gusto escucharte cómo estás Majo bien lo que pasa es que yo pienso que un poco de la inconsciencia resulta de saber que a la gente joven menor de 50 no le va a pasar nada o casi nada a los niños menos entonces dicen bueno como a mí no me pasa nada salgo pero no se ponen a pensar que todos tenemos padres madres abuelos tíos y que llevamos el virus yo por ejemplo tengo a mi madre que vivió al frente pero yo por precaución no la voy a ver la saluda de lejos de lo que le compro porque la tengo que ayudar a traer las cosas se la dejo en la puerta y no entro a su casa y y nos toca quedarnos así porque la verdad al principio yo soy consciente de que todos pensábamos que esto era algo como un poco más pasajero pero la verdad es que es increíble chicos es increíble vivir esto de una pandemia y ver las películas que tantas veces hemos visto en la tele que se haga realidad la verdad yo a veces no me lo creo ver las calles vacías y todo lo que estamos viviendo con algo de un virus que no es como un apocalipsis zombie es algo que nos va a matar a todos no me quiero imaginar si pasas así yo lo que digo es que lo que me enseña esta situación es que tal cual lo de las películas siempre es espectacular la gente se transforma en zombie catástrofes explosiones mira que frágiles que somos que nos ataca el sistema respiratorio este virus y nos morimos en definitiva somos esto también somos nuestro cuerpo y nuestro aparato respiratorio por eso hay que cuidarse si algo está enseñando esto que vivimos es primero a no ser egoístas y cuidarnos y cuidar al otro quedándonos en casa y después hacer también una especie de introspección porque lo que te obliga a la cuarentena o el aislamiento es a revisarte yo hoy decía hice un video en instagram en arroba hectorlocutorok que le puse esto nos está obligando a hacer una pausa para afuera le ponemos pausa a nuestras actividades para afuera pero tal vez nos invita a levantar la pausa para adentro para nosotros mismos y enfocarnos en eso que veníamos postergando porque estábamos distraídos para afuera si le podemos encontrar algo positivo algo de positivo al aislamiento y al estar en nuestras casas en cuarentena ¿no Majo? si yo le he encontrado también otras cosas súper positivas que al mismo tiempo se va viendo y la una es bueno para yo en este caso vivo sola pero para la gente que está con su familia que tiene sus hijos pequeños los puede disfrutar este tiempo y además no sé si se han fijado lo increíble como se está limpiando todo el smog como muchos pajaritos y animalitos han vuelto como las aguas se están volviendo cristalinas entonces también ha sido como un respiro bastante importante aquí para el planeta ya no se ve smog aquí en la ciudad y la verdad que esa es la parte positiva también volvernos a conectar con la gente con la que vivimos más allá de los memes que hacen todos los días ¿no? si un delfín en Venecia hoy en las aguas de Venecia un delfín una locura y otra cosa que estaban estaban diciendo había estaba circulando un meme muy muy verdadero que decía que mientras estamos todos en nuestras casas haciendo la cuarentena la naturaleza se recicla las aguas están más cristalinas los paisajes están más limpios sin basura o sea creo que tenemos una gran oportunidad de tomar conciencia de cómo afectamos también nosotros al medio ambiente ¿no? del virus que somos nosotros para la tierra ¿no? tal cual exactamente como nosotros ensuciamos todo maltratamos a la naturaleza digo y la naturaleza también cuando se vuelve contra nosotros es bastante severa entonces creo que es una gran oportunidad para que tomemos conciencia y para que nos unamos como naciones ¿no? que esto lejos de generar xenofobia o divisiones genere una conciencia mundial general en la que en estos temas tan graves y en los que tenemos que tomar conciencia podamos ser uno y proteger al planeta e ir para adelante señoras y señores estamos en vivo a las 12 y 22 usamos numeral cementerio paranormal primero te pregunto Majo ¿subiste algo a las redes? no, no todavía ahorita que termine el programa voy a subir unas fotos que tengo alusivas al tema del que voy a hablar hoy a contarles la historia de hoy ¿y cómo se titula esa historia? esta historia bueno me parece que a lo largo de estos tres años ya creo que pocas veces o casi ninguna he contado alguna historia de Egipto y esta tiene que ver con una maldición real que hubo con todo esto de las momias es importante que todos sepan que todo este tiempo voy a estar contando leyendas historias o cosas curiosas porque obvio no tengo contacto con gente para que me cuente sus historias reales pero de todos modos investigo y casi nunca traigo al tema de Egipto pero es algo que me gusta mucho que leo mucho que veo mucho y ahora les quería contar a todos esta historia de una maldición real que incluso está documentada yo voy a aprovechar esto que acabas de decir porque es lo mismo que nos pasa a nosotros y antes de escuchar a Majo a vos que nos estás escuchando que sos a mí no me gusta usar la palabra oyente pero ahora sí me voy a referir a vos como oyente de Bebana y de La Trasnoche necesitamos que seas productor del programa también que vos te animes a contar tus propias historias paranormales preguntarle a tu familia a tus amigos a tus compañeros de trabajo investigar en grupos de Facebook de historias paranormales y recolectar historias de terror o historias paranormales o sobrenaturales si te animás a grabar capaz con tu teléfono con la grabadora de sonidos del teléfono estás charlando con tu tío con tu tía y decís para te puedo grabar para La Trasnoche Paranormal me contás esa historia paranormal o le podés pedir un whatsapp enviando a tus grupos de whatsapp chicos ¿alguno tiene alguna historia paranormal para contar? siempre hay que te la envíen que te la envíen y vos nos la reenvías a nosotros al 11 27 84 107 3 si te animás a escribirla la escribís y la envías o bien por whatsapp 11 27 84 107 3 o por mail si la querés redactar tranquilo tranquila a trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com vos podés ser también productor de trasnoche productor o productora de trasnoche paranormal bueno Majo subimos el volumen desde Quito Ecuador somos todo oídos te escuchamos muy bien como les comentaba esta maldición se la llama real porque está documentada y tiene que ver con aquellos sarcófagos del antiguo Egipto donde siempre hemos escuchado que ocurren maldiciones si se llegaba a sacar las momias o si se los llegaba a tocar pues bueno esto es porque en términos generales los egipcios pensaban que si bien el alma viajaba en algún momento necesitaba su cuerpo también para trascender al otro mundo y por eso lo trataban de conservar entonces profanar ese cuerpo era algo que no se debía hacer y por eso meritaba tener una maldición y esta historia se remonta hace muchos años pero así como es antigua es actual porque en el museo británico se encuentra todavía un sarcófago vacío con una inscripción con las letras EA 2254 2 y tiene un dato muy curioso porque como les digo si bien está vacío se cree que este sarcófago pertenecía a una sacerdotisa del templo de Monra entonces fue en el siglo 19 finales del 1800 cuando la gente en Inglaterra estaba muy fascinada por todo lo que se había encontrado en Egipto y aquellas personas que tenían mucho dinero viajaban hasta el lugar para comprar todo lo que les llamaba la atención especialmente a unas momias y fue ahí donde cuatro jóvenes adinerados viajaron hasta este templo de Monra y pudieron ver una momia a quien la sacaron de su sarcófago y la compraron y se dice que el primero que pagó por ella repentinamente perdió su mirada y se fue como caminando hacia el desierto y se perdió para nunca más aparecer el segundo de los jóvenes recibió una bala perdida en su brazo y tuvo que ser amputado todo esto se hacía alusión de que a quien había tocado esa momia iba a pagar con la maldición por haberla profanado el tercero de estos muchachos regresó a Inglaterra ellos como les había dicho eran de familia adinerada y se dio cuenta que de pronto el banco donde tenía todo el dinero había sufrido un percance y cerraron las cuentas y lo perdió todo se quedó en la calle y el último sufrió una rarísima enfermedad que lo deformó y no le permitió volver a tener un trabajo teniendo que vivir de indigente vendiendo fósforos en las calles fue así como esta momia llegó a Inglaterra y una señora la compró sin saber de esta maldición apenas ella pagó por la momia sus perros los perros que tenía en su casa fallecieron y ella cayó en coma pero entre los pequeños lapsos de lucidez que tuvo pidió que por favor se llevaran y se deshicieran de esa momia y fue cuando repentinamente se empezó a recuperar llegó el año de 1889 cuando una persona compró la momia y la refundió en un sótano durante muchos años pero sin embargo decía que sentía mucho miedo y decidió cederla hacia un museo y a pesar de que la cedió el hombre que hizo esto de todos modos sufrió percances porque su casa se incendió y quedó también la indigencia y la familia que le quedaba sufrió un accidente de tránsito donde todos quedaron muy graves era tan fuerte la maldición que se dice que los trabajadores que llevaron a la momia hacia el museo uno de ellos tuvo un accidente que perdió la pierna y que incluso el camión que la trasladó ese mismo día atropelló a un peatón como esto estaba pasando de esa manera decidieron encerrarla en este museo y los guardias contaban que por las noches escuchaban susurros y como que alguien rasgaba dentro de este sarcófago y uno de los guardias dijo que en muchas ocasiones vio a la momia paseando por los pasillos del museo y este guardia a los pocos días murió esta momia fue causando muchas muertes y en el museo un niño tocó una de sus partes y arrancó uno de sus de sus vestimentas de sus vendas y este niño también murió porque esta historia es importante porque todo esto está relatado y todo esto es real incluso se dice que después de tanto el periodismo se levantó y uno de ellos fue a fotografiar la momia y quien la fotografió pudo ver que en la fotografía aparecía el rostro de una mujer pero con el tiempo en la misma fotografía se fue transformando en una anciana horrible y fue tal su impresión que terminó pegándose un tiro en la cabeza la última parte de esta impresionante historia es lo que más llama la atención pero también lo que más dudas ha despertado porque se dice que finalmente esta momia fue comprada por un millonario de Estados Unidos y que pidió que la trasladen de Inglaterra a Estados Unidos de embarco y fue precisamente según cuentan las historias que esto no está comprobado que esa momia subió en el Titanic y dicen todos que por ese motivo de llevar esa momia el Titanic se hundió eso como les digo no está comprobado pero es uno de los grandes misterios que tiene el hundimiento del Titanic y la maldición de esta momia que subió miles de almas al otro mundo tremendo la maldición de las momias de Egipto por María José Roballo a las 12 y 31 Majo como siempre gracias la siguen en arroba Josefa Roballo en Twitter con el hashtag numeral cementerio paranormal en Instagram arroba dama oscuridad y el próximo lunes volvemos en vivo que te parece si el próximo lunes volvemos en vivo voy a buscarles otra historia super interesante porque seguiré aquí en mi casa pero estamos juntos en la radio siempre todos compartiendo y también decir lo último que los que no se animan a escribir o relatar la historia me la pueden contar a mi y yo con mucho gusto la relato para todos ustedes arroba Josefa Roballo en Twitter arroba dama oscuridad en Instagram un abrazo y un aplauso chao Majo chao un abrazo para los dos que estén muy bien chao beso grande chao chao 12 de la noche 31 minutos todavía falta May la historia central estreno y arroba cento el águila no se vayan todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal muchos creen que los sucubos y los incubos son como esos típicos demonios salados con cuernitos con cola que podemos ver en los dibujitos que podemos ver quizás en algunas ilustraciones de los libros pero nada más lejos que la realidad porque no son demonios amigables y adorables son demonios horribles claro pero su aspecto cuando se mueven por nuestro mundo no los delata en absoluto se camuflan vamos a hablar vamos a empezar primero por las damas ¿no? los sucubos como les adelantaba hace un rato son aquellos demonios sexuales con género femenino estos demonios siempre tienen un aspecto de una mujer hermosa una belleza extraordinaria piel perfecta cabello oscuro o rojizo posiblemente el mismo aspecto de Lilith la reina la reina de la oscuridad y la noche de quien se cree que descienden todos los demás sucubos recuerden que Lilith era la esposa o la mujer de Satanás ¿no? entonces hablamos de Lilith como la primer sucubo podemos dejarlo eso como una pregunta estas sucubos se esconden tras una fachada atractiva ¿para qué? y para conseguir atraer para tentar algún mortal que se cruza en su camino y su única misión es atraer primero para atormentar después sí hay humanos y humanas que hacen lo mismo pero estamos hablando de demonios sus movimientos son ágiles y precisos tienen una manera de caminar muy seductora cuentan con una gran presencia y carisma ese tipo de carisma que fascina y casi deja hipnotizado a su interlocutor aunque un espectador un poquito avispado podría saber que se trata de un demonio por un destello particular en su mirada un destello oscuro y un enfermizo deseo los sucubos hablan varios idiomas por lo que no tienen problemas para entablar conversaciones para establecer nuevas relaciones sociales podrían considerarse la compañía ideal si no fuese porque en ocasiones se dejan llevar y sacan su lado más lascivo los demonios sucubos no necesitan mostrarse agresivos y además le huyen a los conflictos prefieren usar su capacidad de persuasión prefieren utilizar su don de gente para conseguir sus propósitos además en caso de necesidad no van a dudar un minuto en adoptar el papel de víctima o de damisela en apuros incluso pueden enredar y poner a unos en contra de otros solamente para divertirse pero una vez que tienen elegido al mortal procuran llevárselo lejos de la multitud y entonces usan su capacidad de sugestión muy parecida a la de los vampiros hay que decir para hacerle creer prácticamente cualquier cosa que deseen y cuando la víctima entra en ese estado hipnótico pasa a ser atacada por el sucubo que consume la energía de la víctima mientras mantiene relaciones sexuales con él estos demonios se nutren de la energía vital del mortal al que eligieron energía que también les permite mantener este aspecto joven y encantador como esas brujas de las películas que absorben la energía de otros para mantener su eterna juventud y belleza después de quedar inconscientes las víctimas pasan a un sueño profundo del que suelen despertar agotadas deprimidas con la sensación de haber vivido una pesadilla horrible aunque si el sucubo se excede extrayendo energía es posible que no consiga despertar jamás y que termine muriendo en sueños algo que divierte mucho estos demonios sucubos es atacar a hombres virtuosos o que hicieron voto de castidad hablamos de los curas o aquellos que hayan hecho un voto que no les permita tener relaciones como si les gustara tentarlos les encanta atormentarlos les imponen recuerdos de orgías y perversiones que los hacen sentir avergonzados y culposos y aunque no es habitual en ciertas ocasiones los sucubos muestran su verdadero aspecto mientras mantienen relaciones sexuales con su víctima ojos de serpiente colmillos alas de murciélago y cola que son un extra de martirio del que disfrutan cuando su víctima no les gusta especialmente todo esto recién hablando del género femenino en los demonios sexuales nos queda el demonio íncubo que es la contrapartida masculina del sucubo un hombre joven generalmente también muy atractivo se ve que utilizan las debilidades del humano que sucumbe ante la belleza superficial porque tanto el sucubo como el íncubo son bellos y socialmente aceptados aunque también se dice que en realidad los íncubos y los sucubos son el mismo tipo de demonio que adopta forma de hombre o mujer según los gustos de su víctima nosotros los separamos como si fueran demonios diferentes el íncubo suele acercarse a todo tipo de mujeres mayores jóvenes casadas solteras viudas no les asco a nada aunque comparten con los sucubos la debilidad por las mujeres religiosas de férrea moral sobre todo las novicias disfrutan sabiendo el dolor y la vergüenza que causan a sus víctimas cuando se despiertan de este sueño y muchas de estas mujeres pueden incluso quedar embarazadas y cuando esto ocurre existe la posibilidad de que el bebé nacido sea un engendro a disposición de las fuerzas del mal o un poderoso humano mágico que se decline por hacer el bien un ejemplo de este último caso es el del mago Merlín ¿sabían ustedes? de quien se cuenta que nació en la oscura seducción de un íncubo a una monja los sucubos y los íncubos tienen la capacidad de realizar un encantamiento al lugar donde se produce el ataque sexual generalmente la cama de la víctima de manera que cada vez que esta descansa sobre dicha cama se drena parte de su energía que pasa directamente al demonio aunque esté lejos del lugar un encantamiento de cama se le dice y es un poderoso hechizo que puede terminar con la vida del mortal mientras que hace más y más fuerte a este demonio así cuantas más víctimas consiga más poderoso se vuelve no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo uy no pegamos un ojo qué miedito tras noche paranormal llegó el momento no pegamos un ojo 12 y 41 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral cementerio paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral cementerio paranormal en twitter todos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral cementerio paranormal historia central estreno En el aire Bueno, bueno, bueno Está pasando algo raro Quiero decir algo, no sale al aire La historia central No, pará, no es que no sale como decisión No sale porque no lo está leyendo La computadora De verdad, escuchen Play, play, play Se borraron los números Esto es en vivo ¿Quieres que lo muestre en Instagram? Sí, mostralo En vivo vamos a hacer algo para que pueda salir al aire La historia, disculpen Pero el programa es Trasnoche Paranormal Y pasan estas cosas de verdad Estoy haciendo un vivo Bueno, en vivo, mira, mostra esto Esperá, que ya estamos transmitiendo en vivo Sí En tu cuenta En tu cuenta Arroba May Martorelli Acá está Héctor Bien Esto Mortal Pueblo Es la historia Edith Miren, ven que no aparece nada Ajá, ajá Y muestra acá Se tildó absolutamente todo No sale la historia central Ahora vamos a ver si la podemos Si podemos hacer alguna locura Y si podemos extender un poquito más el programa Para que salga la historia Para que salga el aire Vamos a hacer todo lo posible Esto es en vivo Todo el mundo está esperando la historia Algo muy extraño Nunca pasó No, no, no digas que nunca pasó El adelanto salió bien Sí Pero bueno, ahora Estoy copiando el archivo a otro audio Esto es en vivo Podemos mostrar Alguna vez ya había pasado Sí, pero no me acordaba O sea, estoy copiando el audio Lo copié y lo pasé a otro audio Para que pueda salir al aire Miren, lee Mostra esto No responde Es impresionante No responde Ahí está Bueno, vamos a ver si la podemos Si la podemos poner al aire Terrible, chicos Historia central Vamos a ver si la podemos poner al aire Esto es en vivo Estamos en vivo en Arroba May Martorelli Sí, señor Ahí pueden chequear esta historia en vivo Que se acaba de tildar En realidad no se tildó No salía la historia al aire ¿Le puedo conectar el sonido? Sí No salía la historia al aire Aguanta, ahí Algo muy extraño En Arroba May Martorelli Lo pueden ver Ahí tendrían que escuchar bien el sonido Perfecto Bueno, ya lo recuperé ¿Sí? Sí ¡Bien! Señoras y señores Historia central Estreno En el aire Prendan velas Ah, salió Esta es la historia real de Mortal Pueblo Fantasma En primera persona Me llamo Álvaro Fluch Soy licenciado en turismo Y esta es mi historia Manuel, mi bisabuelo Llegó a Villa de Pecuén En la década de los 50 Con mi bisabuela y mi abuelo paterno Allí vivieron largos años Y lo vieron crecer como balneario Por sus aguas saladas Que, decían Tenían la salinidad del mar muerto Y servían para curar enfermedades Él no era como los demás Que iban a instalar negocios Y vivir del turismo A expensas de los visitantes No Él era algo más Diferente Mi bisabuelo, Manuel Fluch Era lo que la gente llama Curandero o brujo Pero yo prefiero decir Que era chamán Hay que imaginarlo En aquella época Con los pelos rubios largos Y su barba Que más tarde recortó Caminando entre tanto Afeitado con cortes de pelo americano Y a lo sumo Un bigote Él había aprendido de pibe Cuando llegó al país de chico Desde Alemania Junto a sus padres Mis tatarabuelos Este era vendedor ambulante Y luego de que falleció su esposa Solía ir de pueblo en pueblo Ofreciendo baratijas de Buenos Aires En los pueblos del interior En Río Negro Mi bisabuelo Conoció en una pulpería A una familia indígena mapuche Quiso quedarse con ellos Y como mi tatarabuelo No era muy aprensivo Y prefería una boca menos Para alimentar Lo dejó instalarse a vivir allí Junto a esa familia Que lo adoptó Como uno más de ellos Allí aprendió Las técnicas ancestrales De los pueblos originarios Desde el respeto a la tierra A su religiosidad y espiritualidad Esto último Incluía también el poder De convocar a los espíritus Y maldiciones Cuando fuese estrictamente necesario Se hubiera quedado A vivir allí para siempre Pero conoció a la que luego Sería mi bisabuela En la misma pulpería que él Conoció a su nueva familia Y meses después Se fueron a vivir a Chipoleti Como no había médico Solía ser visitado Por los pocos vecinos de la época Para que los curara Porque ya se había hecho Fama de curandero O como decían las malas lenguas De brujo Allí nació mi abuelo Y tras enterarse De que en la provincia de Buenos Aires Había una localidad Que estaba creciendo mucho Gracias a sus aguas termales salinas Se fueron los tres a vivir allí En los años 50 Él sabía que muchos Se iban a vacacionar a Villa Epecuén Para curarse de lo que fuese Y quería asegurarse un futuro Para su hijo Por eso Ni bien llegó al lugar Comenzó a hacer sociales Y también A hacerse fama Empezó curando A la gente del pueblo Gratis Al principio Lo miraban con desconfianza Pero en cuanto vieron Que lo que hacía Con remedios naturales Rendía los mismos resultados Que con los remedios De la farmacia Él no paró De tener pacientes Al llegar el verano Ellos lo recomendaban A los turistas Que llegaban bastante mal O asustados Pasaron los años Mi bisabuelo Logró solventarse Económicamente Con su trabajo Mi abuelo fue padre Y todo marchaba Relativamente bien Hasta que empezó A marchar Relativamente mal En 1975 El gobierno De la provincia Construyó El canal A Meguino Una obra Que conectaba Varias cuencas Y regulaba El caudal de agua De todas las lagunas De la región Supuestamente Así ninguna Se secaría Y no habría riesgos De inundación La idea que tenía Era la de estabilizar El caudal irregular Del lago Epecuén Una característica natural Propia de su condición Pero que ocasionaba Problemas al turismo local Empezaron haciendo Un canal recolector de agua Pero quedó a medio hacer Con la llegada De la dictadura militar En 1976 Mi bisabuelo Manuel No era ingeniero Pero tampoco era Ningún bruto Sabía que alterar A la naturaleza Traería problemas Su familia adoptiva Mapuche Le había enseñado A respetar a la tierra Y a su esencia Al principio Nadie lo escuchó Estaban todos en otra Disfrutando de los Veinticinco mil turistas Que llegaban por temporada A llenar hoteles Y gastar en los comercios Pero todo comenzó A verse Como mi bisabuelo Había profetizado A partir de mil novecientos ochenta Cuando fuertes lluvias Amenazaban con anegar al pueblo La laguna de Pecuen Crecía entre cincuenta Y sesenta centímetros por año Y que parecía Que en cualquier momento Rebasaría el terraplén Defensivo de cuatro metros De altura Que había sobre la costa Y había sido construido Para proteger al pueblo Manuel en una discusión Con un almacenero En la que se calentó Como nunca Dijo Cuando Villa de Pecuen Este gozando De su mayor éxito Las aguas caerán Sobre el lugar Y nadie más Podrá vivir allí Y yo Me encargaré De ver cumplida Mi promesa Y mi maldición Aunque esté bajo tierra Y bien muerto Y me voy a cobrar La vida y la sangre De cada uno De los que siga Pisando este suelo Mi bisabuelo Murió en mil novecientos ochenta y cuatro A los ochenta y dos años Y lo enterraron En un cementerio de Carué A siete kilómetros De Villa de Pecuen En mil novecientos ochenta y cinco La provincia de Buenos Aires Pasaba por una gigantesca inundación Cuarenta y cinco mil kilómetros cuadrados Una superficie similar Al tamaño de Estonia Quedaron anegados Por un desborde Del río Salado Los diferentes lagos Y lagunas Fueron llenándose de agua Y bajando su caudal Hacia el mar En el camino Estaba el lago De Pecuen Durante una fuerte crecida De este lago A principios de noviembre De ese año Algunos vecinos del pueblo Y los bomberos de la zona Comentaron que el terraplén Que los defendía De la inundación del lago Podía caer Pero las autoridades De la municipalidad Y la provincia Dijeron estúpidamente Que el desborde No pasaría los diez centímetros Y que Villa de Pecuen Seguiría siendo El principal centro De salud turístico nacional Pero el diez de noviembre De mil novecientos ochenta y cinco El terraplén se dio Y el agua salada Del lago de Pecuen Inundó el pueblo Que tuvo que ser evacuado Por quince días Se trabajó para salvar Personas y bienes Y aunque no hubo fallecidos Si hubo que trasladar Hasta los féretros Del cementerio local A la vieja necrópolis De Carué Donde estaba mi bisabuelo Enterrado Pecuen Se cubrió de agua Lenta y paulatinamente Y sus mil quinientos Residentes Lo perdieron todo Todas las ruinas Quedaron bajo el agua Durante dos décadas Manuel Mi bisabuelo sabio Tuvo la razón Antes de morir Tal como profetizó Villa de Pecuen Se inundaría pronto Pero conforme El agua siguió avanzando Porque las inundaciones Del lago de Pecuen No terminaron allí También el viejo Cementerio de Carué Se inundó Siete mil muertos Quedaron sepultados Por la tierra Y ahora también Por el agua Los féretros Sin embargo Salieron a flote Cuando el agua Ablandó la tierra Y la convirtió En bar Los trabajadores De la municipalidad Fueron a rescatar Cadáveres Para darles una nueva Sepultura Pero fue en vano No pudieron con todos Mi bisabuelo Mi propio bisabuelo Estaba ahí Allí Cubierto de la tierra Del cementerio Y del agua Que había profetizado Que llegaría tarde o temprano Intenté contar hasta aquí La historia oficial Y la de Manuel Mi bisabuelo Digamos Lo que todos Más o menos saben Pero el por qué Les cuento esto Es porque sé algo Que los demás no Algo oculto Lo ignorado Por la historia oficial Es que cuando ocurrió La inundación Y los ataúdes Salieron a flote Manuel Que aún estaba Debajo del agua Rodeado de tierra Sal y lago Salió de su ataúd A cobrarse su promesa Él lo dijo Yo me encargaré De ver cumplida Mi promesa Y mi maldición Aunque esté bajo tierra Y bien muerto Y me voy a cobrar La vida El cuerpo Y la sangre De cada uno De los que siga Pisando este suelo Caminó aquella noche Bajo las aguas Los siete kilómetros Que lo separaban Del lugar Donde vivió Los últimos años Salió de ellas Y surgió En la nueva costa Que se había hecho En Villa Epecuén Tras la inundación Su cuerpo Ya mostraba Algo de podredumbre Pero conservaba Aún sus rasgos Todos habían sido Evacuados Y quedaban Cuatro saqueadores Dispersos Por Villa Epecuén Aquellos Que se aprovechaban De la desgracia ajena Llevándose Lo que aún No habían perdido Absolutamente todo El que prometió Llevarse la vida Y la sangre De cada uno De los que siguiera Pisando Villa Epecuén Se abalanzó Sobre cada uno De aquellos cuatro ladrones Comió sus carnes Y bebió su sangre Lentamente Los cuatro gritaron Y pidieron a Dios Que los ayudara Pero Dios No estaba ahí Sino Manuel El maldecidor Mi bisabuelo Que había advertido Que todo se iría Al demonio Si no le hacían caso Cada uno De los que volvió A buscar sus cosas O robarlas ajenas Tuvo su encuentro Con él No sé si ustedes Querrán llamarlo vampiro Zombie O ambas cosas juntas Yo lo llamo Por su nombre Manuel Sigue siendo mi sangre Hoy Villa Epecuén Es un pueblo fantasma Habitado por los fantasmas De aquellos muertos Por Manuel El maldecidor Pero les cuento Un secreto Quienes vayan A Villa Epecuén Hoy en día Para visitar Las ruinas De la ciudad baldía Pueden a veces Ver como la ciudad Renace ante sus ojos En su mayor esplendor Observarán A los bañistas A los chicos jugando A los lugareños Vendiendo A cada plaza Calle y edificio Como antes de la inundación Pero eso Les aseguro Eso es solamente Una ilusión Mi bisabuelo Mi sangre Lo hace Y morirán Indefectiblemente Por sus podridas Y húmedas manos Y dientes Lo sé Porque él Manuel Fluch El maldecidor Es mi bisabuelo Mi sangre Y yo Soy el encargado De organizar Los tours Que van a ese pueblo Y llevarle Incautos Para que pueda Seguir en su estado De no vivo Pero tampoco No muerto Devorando a aquellos Que pisan Villa Epecuén Aún sigue Mi bisabuelo Manuel Ahí lo veo Los espera Tiene muchas ganas De compartir una cena Junto a ustedes Piensa que serían Una buena comida La persona Que nos envía Este texto Cumple una internación En un neuropsiquiátrico De la República Argentina Desde hace 15 años Fue encontrado culpable De homicidio De su esposa Y sus dos pequeños hijos Lo único que repite Desde el día En que lo apresaron Mi bisabuelo Me lo pidió Mi bisabuelo Me lo pidió Esta historia Es real De Bana De Bana De Bana Radio Punto com De Bana Radio Punto com Porque ahora Tu celo Es la radio Una noche más Tendencia En la República Argentina Trending Topic Nacional Numeral Cementerio Paranormal Numeral Cementerio Paranormal Tendencia En la República Argentina May Excelente Amigo Gracias a todos Por estar del otro lado Tuiteando como locos Son unos Maniáticos Tuiteros Eso es lo que son Tuiteros frenéticos Así que nosotros Estamos agradecidos Todas las noches Porque siempre Llevan la tendencia A los primeros puestos Siempre Bebana Está ahí A los ojos De todos Y a los ojos De lo que lo quieran ver Gracias Gracias por estar ahí Y si querés apoyarnos Podés hacerlo Con 150 pesos Nada más que 150 pesos Mensuales Podés suscribirte Podés darnos una mano Para que Bebana Siga al aire Si no te querés suscribir Y querés darnos una mano Puedes pasarte por la tienda De Bebana también Porque hay una tienda Punto Bebana En Instagram Donde podés ver Absolutamente Todo el merchandising Que tenemos de Bebana Que es hermosísimo Así que de esa manera También nos podés ayudar Chicos Numeral Cementerio Paranormal Numeral Cementerio Paranormal Llega volando En estos días De cuarentena El que trae Una palabra Una reflexión El cierre del programa Este aplauso Es para Arroba Centu El Águila Bienvenido Centu Buenas noches a todos A vos Héctor Maia Cada uno de los que formamos Parte de esta Media comunidad Cuarentena Si señor Los cuarentenos De Bebana Somos los cuarentenos De Bebana Bueno En cuarentena Muchos que están viviéndola De verdad Algunos de manera preventiva Otros porque han venido De viaje Otros porque Tienen algún síntoma Entonces los mandan A la cuarentena Hay como A medida que pasan los días Más gente recluida Y aislada En sus casas Y hay mucho para hablar De el aislamiento La soledad El hecho de Aislarse No significa cortar Los vínculos sociales Aunque no sean Vínculos físicos Digo ¿Cómo se sobrelleva Primero La soledad No elegida Sobre todo quiero hablarle Y hablar sobre Aquellas personas Que están viviendo Una cuarentena En total soledad En su casa Sin nadie más La tele La radio Y sin ver a nadie ¿No? Duro Sí De golpe Nos encontramos En una situación Y particularmente Algunos Como vos señalás De tener que poner Una pausa A la vida Porque vos fijate Si bien continúa Nuestra situación Digamos diaria Pero le pones Una pausa A la vida O sea Tenés que empezar A ver las cosas De otro lugar Estás como obligado A ponerte Ante un espejo Tal vez Porque el tiempo Empieza también A darte más espacio Más espacio Ese espacio Te da un cuenco De mayor profundidad Y para que no se transforme Esa profundidad En vacío Uno lo que Lo que necesita Digamos Inmediatamente Es afirmarse En todo aquello Que es hermoso En la vida Y que es luminoso Obviamente Si te pones a mirar Lo que falta Lo que no tenés Lo que no alcanzaste Claro Se te vuelve Un arma en contra Me parece que también Es bueno Tener en esos momentos Donde uno pega bajón Personas que también Puedan recibir Tus llamados Puedan recibir Tu presencia A la distancia Y también te saquen Y te metan Te tienen una soga Que no te permita Meterte en el barro ¿No? ¿Qué pasa con Con aquellos Que no respetan Esto de la cuarentena O no quiero decir No respeta Que creen Que todo esto Del virus Es una mentira Que no pasa nada Que no es tan grave Que siguen haciendo Su vida social Hay cada vez Menos lugares ¿No? Pero digo Uno Ha visto Por la tele O incluso Por la ventana De su casa Que hay movimiento Que hay movimiento Todavía en la calle Menor Obviamente Y que también A medida que se viralizan Estos tipos de videos Donde un tipo Caga trompadas A un guardia de seguridad Porque no lo deja entrar El que estaba Haciendo las cosas mal Es el tipo Que le pega ¿No? Digo ¿Qué pasa con esa gente? Que De alguna manera Subestima esto Que está pasando Sentú Mirá A veces Hay una mala autonomía En el ámbito De lo social Y una mala autonomía En la concepción De la existencia O sea Cuando vos tenés Ciertas Ciertas personas Que tienen Estas características Lamentablemente Digamos Uno llega a pensar Podrán decir Que uno desconoce Podrán decir Que uno es ignorante Pero bueno Uno también hace análisis De las cosas Que el otro realiza Que se ha montado En un lugar de la vida En una cresta De la ola Muy peligrosa Parece que nadie Tiene digamos El celular de Dios O sea Ni nadie tiene Digamos Que arrogarse Desde su libertad Poder comprometer La libertad De los otros Una situación así A mí lo que me marca Es un gran egoísmo Y una gran soberbia Porque si Vos estás viendo Que todo el mundo Y todo lo que te circunda Está Digamos Tomando elementos Y recaudos Porque aparte De tu existencia Hay muchos otros Digamos Que también Están buscando Mejorar Su calidad de vida En este momento Creo que vos No sos quien Para tomar Esta determinación Sobre la vida De los demás Podrás decirme Bueno La tomo sobre la mía Sí Pero la tuya Implica a los demás Claro Creo que te guste Sos una persona Que está en un todo social O si no Hay que irse a una jungla O si no Hay que irse a una selva O hay que irse a vivir Solo en una isla Hacer un náfrago De la existencia Donde Como me chupo un huevo El que tengo al lado Bueno listo Viví solo Y trata de Arreglarte En tu soledad ¿No? ¿Cómo llevas vos adelante Esta cuarentena? Digo ¿Estás viviendo una cuarentena? ¿Un aislamiento? ¿Cómo la estás manejando? No Mira Si bien Nosotros siempre Hemos sido Un país Que no es peligroso En cuanto A un país Hemos sido Una zona del país Que no es peligrosa Como es Concordia Como te comentaba ¿No? Para las vacaciones Vemos que Es necesario Digamos En el caso de los chicos Tomar todos los recaudos Y más Para poder Este Estar tranquilo Entonces nosotros Tomamos una situación De aislamiento Sin ser cuarentena De gran aislamiento ¿No? Este El día Bueno Como estamos con los nenes Necesitas al nene Darle un rito Una ritualización Horarios Y prácticas habituales Para que el nene No se angustie Porque siempre el chico Sabe Después de que hago esto Con el otro Más por la más chiquitita La de dos años Entonces fuimos tomando Un ritmo ritual ¿No? Me dice Estaba obligado A ir a trabajar Yo quedo a cargo De la casa Y bueno Tomamos un ritual Y en ese ritual Vamos celebrando Cada momento ¿Viste? Cuando estoy con los chicos Vamos a estar Haciendo tal cosa Los chicos lo entienden Lo hacemos juntos Les voy explicando A ellos Y también por otro lado Me va a permitir Entiendo a mí Darme espacio Porque en los momentos Que realizo actividades solos A mí me permite Entrar en introspección Pensar mis cosas Meditar lo que está pasando Y a veces también Proyectar hacia adelante Porque no solamente Que miro el presente Yo ya también Estoy proyectando hacia futuro Porque esto Es un punto suspensivo Nada más ¿Eh? Y en este futuro Que me parece Que muchos estamos mirando Bueno Dale Tomamos las medidas Para el hoy Y E inmediatamente Uno quiere saber Cómo va a terminar esto Qué va a pasar Es para largo Estamos hablando De días De meses Estamos hablando De todo el invierno ¿Qué te pasa a vos Con ese futuro? ¿Qué te viene? ¿Qué información? ¿O qué intuición? Para mí Si vos me Acá hablo De manera particular Como granito de arena En medio de la playa Que tengamos eso Yo creo que Esto va a ser un tiempo No muy extenso Supongo Por cómo veo Que se van dando Las cosas Creo y construyo También para que sea así Por eso Si tomo los recaudos De aislamiento En el presente Porque también estoy Construyendo Claro Depende cómo nos comportemos Claro Mi comportamiento Hoy también va a marcar Que las cosas sean prontas Y que también esto sea Realmente un espacio Y delimitado Y también en mi lugar Trato de ser lo más prolijo Y lo más social posible Lo más social ¿Por qué? Porque la medida que yo tengo A mis hijos A mi señora Mi persona bien O sea cuidada Con todos los recaudos necesarios Sin entrar en la locura También estoy cuidando Al todo social Yo lo pienso así Entonces como tengo Ese lugar Ese lugar protagónico Que es este espacio chiquito Que a su vez es grande Yo consigo que Entre todo Y lo pienso así Porque quiero ser positivo Vamos a tener Entre un tiempito Ya la posibilidad De ir retomando lentamente Nuestra vida Y en esa vida Tener otra calidad de vida Que espero que también Eso lo podamos comprender todos Bueno Bueno para poner en práctica Es Arroba Centu El Águila Arroba Centu El Águila A partir de ahora Sigan usando Numeral Cementerio Paranormal Porque ya se viene el bonus Que es el programa Del miércoles pasado Para seguir juntos Hasta las 4 Numeral Cementerio Paranormal Le pueden agregar también Al numeral Cementerio Paranormal Numeral La Vendi De Centu Numeral La Vendi Con velarga De Centu Porque es el momento De La bendición De Alejandro Centurión Cuando nosotros decimos Que tenemos miedo Entramos en la En la sintonía De tener Los recaudos necesarios Para poder enfrentar Con valentía Aquello que nos desafía Superarnos Crecer Poder llegar Hacia horizontes Que hasta para nosotros Senden sospechados Cuando tenemos terror Diferente al miedo Quedamos paralizados Quedamos quietos Quedamos como momias Y eso no ayuda a construir Que el Dios que vence el miedo Que la vida que vence el miedo Nos abrace Y que este miedo Que nos permite crecer Sea esperanza Sea esperanza De un mañana Que ya Ya hoy Estamos conquistando Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Numeral Cementerio paranormal Pueden seguir Tuiteando también Con Numeral La Vendi De Centu Para que él lea Para las próximas bendiciones Numeral La Vendi De Centu Y mañana Jueves Cerramos la semana En vivo Y volvemos ¿Qué te parece May? Me encanta la idea Aquí estaré Como todos los días Si Dios quiere Diría la su Abrazo de zombie Para todos ¿Qué te parece May? ¿Qué te parece May? ¿Qué te parece May?